Pues ya estaríamos. ¿Vamos a otro lado entonces o qué? Yo soltaba esto primero, no sé. ¿El qué? Mirad el coche, cómo está de cositas. A ver. Más que nada, como estamos cerca todavía. A ver, pero vamos a petar el coche. Hay otro por aquí cerca, creo. Te va a quedar un montón de hueco. Los cables estos tú no los coges. Estos cables valen para hacer un montón de movidas, ¿no? ¿Qué cable? Yo los cojo todos. Los cables de 10 metros. Sí, claro. A ver, como no he visto ninguno, digo. ¿Por qué no los cojo? Yo los cojo todos. Mira, lo único que no estoy cogiendo son las orejeras. Toma. Toma. Tus gafas. Aquí está. Yo tengo estas. ¿Has visto las mías? A ver. Hostia, cómo se ve, tío. No sé. Sí, se ve raro, ¿no? Espérate, esa me mola mucho a mí. Déjame saber. Te doy las de... Las otras de fiesta. ¿Y he salido por el otro lado? ¿Estas se ven también? ¿Tienen luces o no? No. Luces no. A ver, ponte ese. Es que también está tan oscuro que no te veo. Ponte aquí debajo de la... De esto. Estas gafas. ¿Sabes cómo se ven? Bueno. ¿Ven? Pero no tienen luces ni nada. Claro, es que las que tienes tú molan más. Déjamela. Esa es tan guapa. Bueno, a ver si pillamos luego. Quédate, la gente. Luego encontraremos otra. A ver, pero ponte tú esas. A ver cómo se ven. Que no sé cómo quedan. No sé cómo quedan. Mira. Ah, están graciosas, sí. Tanto. Claro que con esto... Pasa que con esas te ven desde lejos. Sí, esas no pegan un tiro de lejos, seguro. Pero es que son gafas de fiesta. Son para cuando vayamos a hacer una fiesta, ¿entiendes? Vale, vale. No, pero están graciosas. A las voy a guardar. No me las voy a poner porque eso me pe... No, no, no. Y más de noche, joder. No te las pongas. Mira, ¿quieres que vayamos al norte? Al noreste. Me equipo la pistolera esta, ¿vale? Sí, la he cogido para ti. Y... Me pone también el suéter de gana este. Yo creo que estamos preparados para ir al noreste. Al noreste, ¿a dónde? Tú ve donde quieran. Creo que hay una zona militar por ahí, ¿no? Sí. No te haría nada más pillar algo de ropa militar. Venga, vale. A ver, sería para la derecha. Pero ve parando por ciudad. Hay sitios que pille porque necesitamos candados. Cuando necesitamos huevos. Sí, claro, claro. Pero por eso, ahí, donde vamos ahí, creo que también podemos conseguir muchos candados. Porque hay zonas de oficina y todo eso. Pero mira aquí. Mira a todos lados. No, hombre, pero parate en sitios donde hay muchas casas, ¿no? Ya, pero bueno, unas malas. Un segundo. Es que necesitamos talleres para reparar el vehículo. Encontrar herramientas de estas de reparación de vehículo. Candado y perno y tuercas de esas. Sí. Pernos y clavos por un tubo. Y clavos, he encontrado una cajita. Ah, y no nos hemos ido los destranilladores. Somos tontos, tío. ¿Has pillado destranilladores por aquí? Algunos hay aquí, ahí dentro. Vale, vale. En el coche. Eso sí, no encontramos drops. E imperdible y cositas así. Ah, yo tengo un barco lleno de munición y de movida. Vale, pues habrá que ir a recogerlo también. Estaba bastante abajo de donde estamos. Mira el mapa, a ver si voy yendo bien, Dimitri. Párate, párate en el lago. ¿No había un laguito por aquí? ¿Para beber agua? No sé, ahí abajo hay como un río ese. Ah, pues vea el río ese. Bueno, no, es que ya no lo hemos pasado, tendría... es para atrás. Claro. Vea rápido. ¿Eh? Ah, ¿te queda aquí o qué? Sí. ¿Dónde tengo que ir? Para el sur, ¿no? Creo que para el sur, sí. Ahí abajo tiene que ser. No has pillado ninguna botella aquí para llenarla de agua ni nada de eso, ¿no? No. Recipiente. No, recipiente. Bueno, hay un vasito, una taza de café, pero... No, es que nos tenemos que fabricar... Nos tenemos que fabricar esto. Un par de recipientes de agua improvisado. Vale. O sea que si pillamos algún animal, habría que descojaringarlo. Mira, lo bueno es que tenemos dos de 25 de cemento, tío. Y en casa creo que hay otros dos. Cemento. Para reforzar las paredes, ¿no? Digo yo. A ver, estás en directo entonces, ¿no? O sea... Ahí voy a ponerlo por aquí para hacerte strip sniping. Aquí está el río. Ahí está, cerquita. ¡Incha de agua! ¡Irateando! ¿Te ha encontrado el río? Yo ahora quiero... Cuando podamos... Si pillamos arma y todo eso, venderlo. He pillado un arco compuesto y una K. Y encontrar una K. De pirata. Como que una K de pirata. Una K-74 de esas. De pirata, ¿no? Claro. De pirata somalí. Vale. Yo quiero un bazooka de minero. Un bazooka de pirata. O una más. Estoy empachado. Pues ya está. Hay que cazar, tío. Sí, sí. Necesitamos pieles, ya te digo. O sea, yo necesito carcac. Necesito hacerme la botella de agua improvisada. Ah, pues el carcac te lo puedes hacer ahora mismo. ¿Con qué? Con una piel. Yo tengo encima un set de costura. Bueno, tú también necesitarás un carcac, ¿no? Ya me lo he hecho. Me lo acabo de hacer con una piel humana. Esa son una de las mejores pieles. Aguanta un montón. Venga, capitana. ¿Y ha encontrado comida por ahí por el pueblo? Sí, pero me la he comido toda. Me he caído todo. Me he dejado algo, cabrón. Sí, lo que he comido es perejil y cebollas, tío. Mi alimentación está a base de cebollas. Pues yo a base de bichos y setas. Imagínate. He tenido mi época de setas y de bichos. Ahora he evolucionado a la cebolla. Y al perajil. Venga, pero ahora cuando paremos me hago el carcac. Vámonos. Yo me estoy cagando también. Después podemos cagar juntitas. No, tú cagas en tu pino y yo no en mí. ¿Qué vamos, para la nieve? Vamos, sí. Tú me voy a tener que poner más ropa. ¿Qué te parece? Llevo chubasquero. A ver. ¿Habrá aquí algo? Sí, aquí suele haber cosas guapas. Hay veces que hay hasta armas y todo. A ver si aprovecho para cagar. ¿Tengo que cagar o qué? No, tengo que mear solamente. En este pajar mío. El pajar de cagar. ¡Empuja, empuja! Aquí no parece que haya nada, ¿eh? No, la verdad que no. Mantima. Trapos. Tengo hambre. Y yo ya estoy al 28% de hambre. He hecho una mierda. He encontrado aquí un suéter de lana. Pues pígalo. Eso es una mala sonrapa. Uy, ¿esto qué es? Pipas de girasol. Pues mira. Vaya millora el sitio, ¿eh? Vámonos. No hay nada. Sí. No hay nada en la parte de arriba. No hay escalera, ¿no? Sí. Un suéter de lana. Sí, sí hay. Ah. Un suéter de lana te lo dejo ahí. Ahora para nieve va a hacer frío, ¿no? Bueno, yo voy bien, creo, con todo esto. Vale. Vámonos. Guau, tú tienes la conducción bajita también, ¿eh? Yo a cero. A cero igual que yo. Yo me he puesto todo fuerza e inteligencia. Eres fuertemente inteligente. Así, más listo que fuerte, pero... Yo tengo... Me he puesto todo destreza e inteligencia. O sea, tengo el sigilo de la hostia. El robo de la hostia. Y el camuflaje y la supervivencia de la hostia. Y la ingeniería de la hostia. Bien. ¿Voy bien para algún sitio? Sí, yo creo que sí. ¿Qué pasa? Que me queda en fuerza un enclenque. Tengo que subir de fuerza ahora. Lo digo yo, que me irá subiendo la conducción. Poquito a poco. Claro, como no me vas a conduzcar. Vamos a aprender a ir, ¿eh? A mí me ha subido del día de ayer. Lobos. Muy poquito, ¿eh? Eh, he necesitado pieles. ¿Dónde están? Pues nos quedamos aquí. A ver, y nos montamos aquí arriba. Está atento la gasolina, ¿eh? Sí, la gasolina va bien. ¿Dónde está el lobo? Joder, ¿cómo lo harían? Unos tapones aquí, tío. Para poder ponérmelo cuando esté en el coche. La verdad que sí. Necesitamos carne también. Aquí hay una muleta. ¿Dónde has visto los lobos? ¿Ahí abajo? No, lo he escuchado. Lo he escuchado solamente. Aquí no hay nada. Mientras registro todo esto. Que hay chatarrita. Ahí arriba no hay nada, ¿eh? No. Pernos, tío. La muleta, ¿para qué vale? Con la muleta no se hace el... Mira, sí, el detector de metales. El detector de metales lo hacemos con la muleta esta. Pues pilla la, pilla la. Claro, para minar, ¿sabes? Viene de puta madre. Luego cuando vayamos a piratear una base, vamos con el cacharro este. Pues han puesto minas. Baja abajo el top. Hostia, ¿has conseguido una chaqueta de estas? De motero... Sí. Voy, todas las que encuentro, las pillo. Me la pongo. Y un casco de trías. No lo había visto, tío. Qué guapo. Está chulo, ¿verdad? Está muy guapo. Ah, yo sé dónde hay una moto. Sí, yo también, en el pueblecito ese. Donde hemos estado antes. Espera un momento. No, una moto... ¿Dónde me atacó? Eh, los lobos están aquí, ven. ¿Dónde? Aquí. Aquí arriba. ¿Pero que los has visto o qué? Lo he escuchado, lo he escuchado muy cerca. Mejor que se acerquen, ¿no? Están por aquí. Sí, sí, quedate cerca del coche. Es que ahora no los he escuchado yo, ¿eh? Voy a ver si los atraigo. Yo los he escuchado por aquí. Sí. 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 Vuelvo, vuelvo para el coche. Vuelvo, vuelvo para el coche. No han venido, ¿no? No. ¿Por qué hacemos? ¿Esperamos un poco o nos vamos? No, vámonos un poco más adelante, si es eso. Mira, ¿qué me quedo sentado aquí detrás? Eh, no. Mira, vamos a... Al tropece. Uf, es que es tan mala. ¿No puedes sentarme atrás? ¿Atrás dónde? En la... En lo de la pica, pues, no sé. No, parece que no. Bueno. En la parte... ¿Qué es? Me escucha algún bicho, ¿eh? Lo que pasa por ahí Ah, era un zombie Sí, ¿dónde? Ahí delante Uy, no lo he dado Me lo cargo, hostia Tú quedas con machetes Claro, machetes de fóster O en pirata, con machetes de fóster No hay nadie Eh, ahora se escucha a los lobos otra vez Me están siguiendo Ah, sí, por ahí por la nieve Pillaremos algunos, seguramente Sí, digo yo Pero es que no los veo Los escucho un poco Eh, mira, estaba pensando Mira qué sitio más guapo Este, para defender Para vivir Las dos casetillas están de aquí Esto no lo pueden romper Hay espacio suficiente Para montar aquí alijos, ¿no? Sí, por ejemplo O para vivir incluso Solo habría que cerrar La puerta Ponerle una puertecilla Y si eso, pues ponerle un muro Alrededor o algo Guay Porque una cabaña la pueden romper Eso de ahí, ¿no? Sí Sí, es lo que te dije Tenemos que tener En diferentes sitios las cosas Otro zomboide Me lo peto Sete los gordos Voy a comer bichos por ahora Tomito de pomelo Hola, Nekara ¿Qué pasa? Eh, aquí hay un montón de coles De estas, de Bruselas Ah, perfecto A cogerlas todas Mira, un chubasquero, tío Pues ya tienes chubasquerito Ah, sí Ya tenía, pero Para la Los recolectores Para el recolector de agua, sí De puta madre ¿Tenías cuerda tú por ahí? Eh, no Pero se puede hacer rápido Vale, aquí tengo un par de zomboides Bueno, uno se ha caído y ha muerto Bueno, han muerto Que voy a hacerme lo del carcaj, tío Claro Mira, donde yo... Ah, claro Tienes zombis por ahí, ¿no? Sí, me he quedado con zombis Voy a hacerme el carcaj Un momentillo Vale, yo tengo kit de esos reparadores, ¿vale? Sí, ahora mismo ¿Lobo? Otro gorro pirata Ah, no, pero... Este es diferente El de la calavera, ese mola más, ¿eh? Sí Ponte ese, ponte ese Es el que yo llevo No, pero no... No, 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 no No, no, no No, no No, no ¡Suscríbete! ¿Y las herramientas cómo se repara entonces? ¿Con la mesa esa que tenés todo ahí puesta? No, se reparan con la caja de reparación de herramientas. Por ejemplo, un cuchillo que tengo aquí, esto guapo, eso se puede reparar con la caja esa, ¿no? Sí, con una cajita de herramientas. Vale. ¿Qué son? ¿Patatas? Ah, sí, patatas también hay aquí. ¡Uf! Una monzana. Vale. Sí, yo estoy farmeando del huerto. Vale, estupendo. Aquí hay coles, patatas y coliflor, las tres cosas. Vale. Y brócoli. Sí, el brócoli está bastante bien. Esto parece en zanahoria, hombre, esto. No sé. Sí, libia, ¿no? Eso es pregui. Ahí está todo rebuscado ya. He encontrado una cosa. No, vale. Vale. Estoy a revisar las casas, las casas esas y todo eso, ¿no? Vale. Vale, pues aprovecha y cómete la col, que es lo que más ocupa espacio. Sí. Voy a mover un poco de todo. Voy. Y a ver si vienen los lobos, tío, llevan media hora dando por culo. Buenas, libres. Bienvenido. Hola, libres. ¿Y tú sabes hacer potaje luego contra estas cosas o qué? Hace falta la olla, pero sí, se podría. Con una olla, ¿no? ¿Eso no hace falta skills ni nada, tío? No lo sé. Hola, Jons, pete. ¿Qué pasa? Vale, yo creo que ya me he hinchado. Dejo toda la comida aquí. ¿Dónde estás dejando tú la comida? ¿Para arriba? Eh... no. Debajo de la... De la ropa y arriba de... Ah, por aquí. Vale, ya veo. ¿Esto qué es? Pipa de girasol. ¿Esto qué es? A ver. Papas. Coles. Vale, pues... Ahí te he soltado. Vale. Estupendo. Los huertesillos estos molan un... Un puñado. Sí, de verdad que sí. Me vendría bien conseguir una mochila de las grandotas, eh. Pues sí, es que por eso quería venir aquí. Estamos con dos chiquitillas. Y brújula tú no tienes, ¿no? No, pero... Bueno, veo el norte, este, oeste y todo eso. Ah, mira, aquí has pillado destornilladores. Vale, yo tenía también por aquí, de lujo. Vale. Este aquí y este aquí. ¿Estaremos viendo bien algún sitio militar o no? No. No sé, tuve... Hombre... Hay por todos lados, ¿no? Yo creo que encontraremos algún sitio. Yo no me conozco nada del mapa y... Y menos de esta zona. Pues nada. A ver si es como se descubre. Viajando. Vale. Los lobos, ¿eh? La verdad es un poco morder. Hay como un camino hacia la derecha. Pero... Que no sé si... No, ese va... Sigue por aquí. Por un rato por la izquierda. A ver qué encontramos. Espérate. ¿Eres esa chabuela? Lobos, lobos. Para, para. A ver si vienen ya. No, pero los ha visto. Porque yo... Escúchalo, lo escucho. Bueno, mira. ¿Quién anda por ahí? ¿Quién anda por ahí? ¿Quién anda por ahí? Eh... ¿Quién ha venido al Discord? Santa. Ah. Hola, Santa. Espera que estamos en directo. No vaya a herir la sensibilidad de la gente. No vaya. Bueno, ahora cuando entre el Prices Monkey, nos sacudimos, tío. ¿Qué es en una jaula? O... Qué ganas de pegarse, eh. Qué ganas, es que son violentos por naturaleza, tío. Ya. Qué ganas. Ya, desde que hemos empezado este servidor, no nos hemos pegado todavía en la jaula, tío. Este sitio está bien, eh. La cica. Vale, la porra. Tío, es un pequeño, tío. ¿Para guardar la cosita aquí? ¿No está bien? No sé. No se ve nada, claro que es de noche, lo perdimos. He encontrado una cajita de estas herramientas. Ah, tú necesitabas arreglarte algo, ¿no? Un cuchillo, un cuchillo. Vale, pues espérate. Primero, parece ser que no lo puedo arreglar. El cuchillo este, no. Me dice que no lo puedo arreglar. Claro que esto necesita... A ver. Tal vez necesita otra cosa, es que no, no estoy seguro. ¿Cómo sabe? No será en la mesa esa de reparación que tienes tú allí, ¿no? Podría ser. Porque aquí hay que ver. Caja de herramientas pequeñas. Un buen momentito. A ver, abrir inventario. La cajita, la cajita. Aquí, guardadita. No, por esto no se repara. Creo que salió. Arregla. Bueno. Espérate que me voy a comer un poco de col. Es que me deja comérmela. Qué rica la col cruda, por dios. Los faros del coche tampoco funcionan, ¿no? No... No tengo ni idea. Yo no he conseguido poner M9 no sé qué botones. Yo creo que este coche está reventadísimo. Sí. Hay que arreglarlo. Venga, vámonos. Me he quedado. Aquí no abre una mierda, pero bueno. Yo pruebo esto para mí, ¿ah? Tengo el síndrome de la urinis Urinis apremiantus No, el coche no roza Es que no tengo puesta la habilidad Tengo cero de habilidad de conducción Entonces como que Hace el ruido de meter mal Las marchas Pues me parece a mi que De las patatas estas y todo esto No me va a llegar una mierda ¿Por qué? Porque nos lo estamos comiendo todo Ah bueno, pues es normal Las patatas y esos déjala Que seguramente cocinadas harán mejor Eh, ahí hay una luz ¿Qué es eso? Eh sí, hay alguien ahí Cuidado, cuidado, cuidado Tiene alguien Prepárate ¿Qué es eso? Ah, sí El robot creo Ah, coño Es el robot que se ha quedado todo pilluco Mira, mira, mira Se le ha esconegado a un robot De Askun TV Cuidado que se ha explotado Que mi marada no me matará ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Se ha quedado todo pilluco Dejalo, déjalo Estás que he charrado y no te pares más hasta que llegue a un sitio decente y y y y y y y ¿Tú crees que esta manera es el arbolcito? Claro Bajo la carretera del norte No, 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 no ¡Hijo de puta! ¿Cómo se apaga esto? ¡Corre, coge cosas del coche! ¿Cómo quieres que se apague esto? ¡Va a estallar esto! Me cago en la puta, Dimitri Pero claro, si lo sabía Que estaba el coche hecho una mierda Coge los candados ¡Los candados, rápido! Sí, sí, es lo que estoy cogiendo, joder ¡No, no he cogido los candados! ¡Rápido! ¡No! Mierda, me podía haber librado, tío Me estaba dejando Bueno, pero hay que decir Hay que decir que solo le he dado un golpe ¿Vale? Claro Estaba a un golpe ya, de reventar Pues he quedado sin coche No hemos quedado sin coche Hemos quedado sin coche, hemos muerto De todo lo ha pasado Pues nada Bueno, aparecemos en el sector y ya está Yo me he aparecido en el sector Intenta aparecerme en la zona Vale, hay que ir hacia allá Estamos yendo por ahí Claro, abandoned Tento Estén Más Estaba Estaba Desaba En Si Arab s Si Así Desaba Vas al norte Vale Yo estaré A unos Yo que sé Un kilómetro Y ahora estoy escuchando Otra vez Se que Se escucharán a otra voz Si estás en la mesa Roce y mira Exacto Le ha aparecido sin Sudadera y gorro Y todo eso, tío La nieve Si Cuando aparece la nieve Te dan Cositas de frío No, sin, sin Sin eso Ah, sin Si Hay un puto lobo aquí ahora Ya, la pica Ya ¡Gracias! Viene el lobo. ¿Qué es eso? Es lo malo que no sé a qué altura, más o menos, de la carretera, ¿sabes? No. Era por la carretera todo el norte, ¿no? Por la que íbamos. Sí, lo que pasa es que no sé a qué altura. Bueno, ahora tenemos que conseguir una moto cada una, y ser las piratas motorizadas. A mí me da igual, cualquier vehículo vale, pero yo creo que aquí ha sido donde tú has parado. ¿Cómo? Creo que estoy ya cerca. Vale. Sí, yo estoy en la carretera. Lo que pasa es que ahora no sé si eso estaba en este cuadrante o en el siguiente. ¿Qué pasó? En bicicleta, sí, hombre. En bicicleta, un coñazo. Pues depende de la energía y tal. No, creo que ya me he pasado, ¿no? Vale, yo estoy muy cerca a tuya. No somos los nombres, ¿no? No te veo, ¿no? Por lo menos es más para atrás, ¿no? Mira, ahora veo tu nombre, de detrás tuya. Vale, pues por aquí yo creo que no es. Creo que es más para atrás, ¿no? Más para abajo, ¿verdad? ¿Esto qué es? Ah, no, aquí estamos, aquí estamos. Justo aquí. Uh, qué maravilla. Qué precisión que llevamos, chaval. Sí. Bueno. Pues a ver qué he conseguido salvar. Bueno, la ropa está toda bastante mal. Yo he salvado la comida, los candados y un hacha de piedra. Un hacha de... Oye, mira, a ver qué he conseguido salvar yo. Bueno, yo he sacado... Bueno, yo he sacado... Lavos... Ojo, qué pesadito los lobos. Vale, las tres cajas de herramientas, los destornilladores... Las horquillas... Ese está cerca, ¿eh? ¿Ese qué? Ese lobo. Pues tendremos que darle matariles. Vale. Pues nada, yo estoy... Qué putada haber perdido el coche, tío. Da igual, hombre. Ya que traremos otro. Sí, menos más que hemos salvado cosas. Tú has cogido los candados, ¿no? Sí, uno, dos, tres, cuatro, cinco candados se pillan ya. Bien, bien, bien. Pero podía quedar un poco... ¿Santa ha dicho si iba a volver? Eh, no lo sé. ¿Cómo ha dicho, chapi? Que si Santa ha dicho si iba a volver. Eh, sí. Ha dicho... ¿Tengo que salir y ahora voy a volver? Voy a hacer un piso. Bueno, bien. Ahora vengo. Sí, podría quedar algo en el... O sea, cuando explota el coche y quedara ahí, como reventado para... Bueno, normal, que se pierda las cosas. Esto no se puede hacer. Bueno, bueno, podemos reparar todo esto. ¿Qué es lo que hace falta para hacer la bolsita? Mira, ya la podemos hacer. De lujo. Mira, ya la podemos hacer. Mira, ya la podemos hacer. Y esto es por aquí. Oye, troceate tu cuerpo y hacemos una bolsita de agua improvisada esa. Espera un momento. Vale, lo que voy a hacer es reparar alguna cosilla. Vale, ¿y de aquí qué quiere? ¿Las vísceras? La piel, la piel humana. Y no me deja hacer... La aguja de huesa. Bueno, tengo yo aguja de huesa. No, lo digo por hacer la de mi cuerpo también. Vale, la piel no la puedo llevar. Vale, lo voy yo con esto. Toma, aquí la tienes. Yo no la puedo llevar tampoco nada más. Hombre, una botella de agua de esta tiene que hacerte hueco para llevarla. Pues, no sé yo, ¿no? Si no, un recipiente de agua improvisado con tu piel. ¿Qué te parece? Con la piel de mi escota. A ver, hueco, hueco. ¿Tienes por ahí hilo? No. Tengo para arreglar dos cosas. Vale. Ya pillaremos luego más adelante. ¿Y esto qué quieres? ¿Que te hagan las agujas estas del hueso, hueco? No, no. Si eres por hacerla, por... No. 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 Si es por hacerla. Vale, pues vámonos, ¿no? Por mí sí. Ah, mira, el recipiente de agua. Vale. ¿Y tiene agua el recipiente? No, ¿no? No, tenemos que rellenarlo en algún sitio. Pues... Vamos a seguir, ¿no? Sí. Ya estamos. Qué penita el coche, tío. Pero la pena es que con la de talleres que hemos visitado no hemos encontrado ningún reparador de coches, tío. Ya, es difícil de encontrar. El reparador de coches y el reparador... O sea, el reparador de vehículos y la herramienta de reparación de aviones... Ha jodido. No sé, yo también me he encontrado bastante. Bueno, pues mientras por el camino me hago un cilarrito de la morra. ¿Y cómo dejas el autorun? ¿Hay autorun? No sé. ¿Hay autorun? No sé más. SHIFTW. ¿Cómo, cómo, cómo? SHIFTW. SHIFTW. ¡Ah! ¡Hostia! ¡Qué de puta magia! ¡Pero! ¡Pero! ¡Pero esto qué es magia! No lo sabía yo. ¿Vas a revisar esto, no? Eh... No, porque no tenemos espacio. Sí, pero a ver si va a haber una moto o algo. Espera. Dame una col de esas que tienes tú, ¿no? Bien, bien, bien. Que me voy a hacer yo un piti también y comemos aquí arriba. ¡Vamos! 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 El pajar. Anda que a gusto está todo. ¿Sabe quién ha dormido en ese sitio, hombre? Estará lleno de pulgas, de chinches, de todo aquí. Aquí, con el frío, están todas congeladas, miren. ¿Vendrán esos lobos algún día o qué? No lo sé. Por cierto, uno. Aprovecha y come la alma de cántaro. Yo de comida voy bien, lo que me ves. Entonces, water. Por aquí no hay ningún lago de esos, ¿no? No, pero las verduritas estas te dan comida y bebidas. Creo que ahí más adelante hay un lago. O eso parece, al menos. Hostia, cómo mola el río de la derecha, ¿eh? El río grande. El que va hasta la presa, dice. Ah, no, el otro, el tocho, tocho. Sí, el que va desde cero hasta la costa, abajo. Es que, la verdad que molaría que fuese esto un poquito más grande, ¿eh? Porque una vez te lo conoces ya todo... Bueno, tiempo al tiempo. Como nos vayamos creciendo, irán creciendo las cositas por aquí. Por ahora yo, de lo que tenemos, no me lo conozco todavía entero. Hay sitios que no he visto. No, mira, entero tampoco, pero... Pero yo creo que por lo menos un 60%, 50% sí que me he recorrido ahí. Pues venga, vámonos. Vete, come, come. Sí, yo estoy bien de comida. Tengo el 88% de comida. Pero eso no es nada. ¿Cómo que no es nada? Tendrás que llenarte el estómago para que poco a poco se vaya metabolizando todo. Que va, hombre, que está bien. Ya me como un brócoli de estos y ya está. ¡Yupi! Además yo lo que necesito son proteínas. Para poder subir la musculatura. ¿El qué? Que lo que necesito son proteínas. Eh, por aquí no es, por allí, por allí. Ese lobo es un timador. Ya. Oye, espera, espera. ¿Y el hacha? ¿Lo has cogido tú? No, pero bueno, tengo la sierra y tengo el machete. Coño, pero es que era un hacha de metal. ¿La dejamos o qué? Sí, da igual. Bueno. Parece que ahí hay un pueblecito o hay algo. Luego sacamos un clip de lo del coche. Yo me podía haber librado, tío. Estaba ya huyendo y he vuelto y al volver... ¿Pero a quién se te ocurre volver? Pues yo porque no sabía cuánto tiempo iba a tardar en explotar. Digo, a ver si pillo los candados. ¡Gorica! ¡Gorica! Esto de maíz ha quitado alguna vez maíz, tío. Yo no he encontrado nunca. Sí, pero... No sé si se puede comer el culo. ¿Tú ves algo? Ni idea. Pero sí, sí, a mí me ha dado bastante placer, de hecho. ¿Cómo que coger esto, tío? Yo no lo entiendo. Aquí me sale lo de buscar y desaparece. ¿Qué? Pues esto es un pueblo majo, ¿eh? Un gran necillo. Sí. Para hacer falta que tenga un vehículo. Con gasolina. Y con batería. Sí, claro. Y la herramienta para reparar los coches, también. Pues sí, mira. ¿Por qué no? Aquí hay una sandía, tío. Arroz, tío Pong. Pero píralo. Vale, hay cosas que no puedo pillar. Te voy a dar una vuelta al pueblo, a ver si hubiese alguna moto o algo por gasolina por ahí. Y hay cazadora de piloto. ¿Que la cazadora de piloto era mejor o peor que la de motorista? Creo que era mejor. No sé. ¿Qué te refieres con mejor o peor? Más grande. Más espacio. Exacto. Ah, no tengo ni idea. Sí, sí. Tengo un robot. Tiene un... Aquí hay un par de... 12 más de espacio. ¿La temperatura? No, no tengo ni idea. ¿Temperatura dónde se ve eso? Es cuando te pones la ropa, que pone el nombre, luego pone el peso que lleva de agua, ¿vale? Y al lado tiene un kilómetro. Cuatro. ¡Ey, uno de los gordos, nene! ¿Puede que tiene este? Yo se trago un montón de toques. Oh, una gafía de esa... De varios bolsos. Vale, pues aquí hay una sandía que seguramente va a dar un montón de hidratación. Vamos a comernosla, Dimitri. ¿Dónde estás? Ven, ven. En verdad vamos a ir juntos, ¿no? No vaya a ser que tengamos que ayudarnos lo uno al otro. Sí. ¿Esto qué es? ¿El antiguo trailer? ¿En la disco te cae más? ¿Que es una porra de policía? No, pero... No sé, pídela. Vale, es de la mía que me voy a caer en el antiguo trailer. Hostia, tiene turno y todo. Es que yo no me pondría a lootear, Dani, porque no tenemos espacio para nada. Eh, no, lo suyo sería... Bueno, lootear por si encontramos gasolina o baterías, tío. Si encontramos batería, eso hace falta. Sí, pero primero a ver si encontramos un vehículo, ¿no? Porque si no... Es un nuevo que nos llevamos. Ahora vamos a comernos la sanita esta. Toma, toma. Pero que llevo ahí bien, de comida y agua. ¡Buah! ¿Habéis visto el local este? ¿Qué local? La discoteca, ¿la habéis visto? Sí, claro. La discoteca está bien guapa. ¡Mira, qué pasada! Bueno, yo vi la antigua, no sé si es la nueva, pero han cambiado cosas. La plancha de plomo. ¡Esta sandía es enorme! ¡Esta sandía es enorme! Toma, estoy empachallado. ¿La llevo? Ah, no, no puedo llevarla, es muy grande. Dame, dame, que coma. Ah, pues si te la has comido todo, cabrón. Pues vamos a buscar base militar o vehículos o algo así. Sí, 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 ese es el rollo. Pero si pasamos por talleres, entramos. A las casas no, pero a los talleres. Pero si no podemos llevar, no tenemos espacio para llevar nada. Bueno, yo puedo sacrificar alguna cosa por otra. Yo no puedo tirar nada, ahora mismo. ¿Cómo que llevo? Una fuente. Aquí podemos llenar la... ¡A ver si tiene! Yo he encontrado el lugar donde hacemos las peleas en jaula. Aquí podéis. Sí, está ahí en la discoteca. Hostia, ahora esto pasa mucho, me cago. ¿No te vayas? Tampoco. Una bici. Me voy. Adiós. Una bici. Una fórmula. Muéntate atrás. No se puede, creo. Te llevo. Y este edificio, aquí puede haber candado, ¿no? Pues no sé, no sé lo que es. Parece un... Ayuntamiento o algo así. Sí, un colegio o algo. Hostia, doce flechas de carbono. Bueno, las tuyas de madera... De lujo. Creo que es un instituto. Y que haya doce flechas de carbono ahí en la taquilla de un chaval. A ver, este está vacío. Haciendo una vuelta al pueblo, ¿vale? A ver si veo otra bici. Vale. Buenas, cabeza. ¿Qué pasa? Bienvenido. Más por saco. Pues... No te creas que hay mucho por aquí, ¿eh? No. Mucho, mucho no hay, la verdad. Un lobo por culero que no hace nada. Bueno, yo he conseguido unos cuantos candados. Que a unas malas hacemos un botín en algún sitio. Creo que ahora sí que he escuchado el lobo aquí, ¿eh? Ajá. ¿Este es en el bosque o en la nieve? Estamos en la nieve. ¿O es un caballo? Escucho un caballo. Es un caballo. En la nieve vais a encontrar pocos lobos. Vais a oír muchos, pero vais a ver, pero os vais a encontrar pocos que realmente aparezcan. No paran de aullar, tío. Lo que sé. Sí, sí. Cuando ya la aullan mucho, pues aparecen poco. Bueno, yo lo creo que ya me cargué dos, por ahí. Yo digo, porque el tipo que pasa en la nieve, que es cuando me acostrí la base y todo lo demás, no me encontré ninguno. Por mí es un montón, pero los lobos, ninguno. Eh, una mochila de asalto. Uh, bien, bien. La pillo. Hay unas botas como de nieve. Están guapas. Con todo esto, estas botas. Y aún pasa montaña. Vale, pues, no sé, seguimos, ¿no? Bueno, por ahí abajo, por ahí abajo en el pueblo había, a lo mejor encontramos, o sea, hay una comisaría. Y hay unos cuantos almacenes. Ah, mira. He visto el caballo, ¿no? ¿Lo cargamos? Eso queda comida, ¿no? ¿Y piel o qué? Claro. ¿Y dónde yo estoy? Y no lo cargamos entre los dos. ¿No se puede domar? ¿No se puede qué? ¿Domar? ¿Domar? No. Sería todo guay, pero no. He ido al caballo en vez de cómodos y demás. Ya ves, sería la hostia. Vale. Ve, ve agachado, que no te vea. Y vamos a dispararle los dos a la vez. Tú me dices. Vamos a la cabeza, ¿no? Claro. ¿A la de tres? Sí. Venga. Tres, dos, uno, ya. Hijo de puta. Se pira. Si le habéis dado, podéis seguir el rastro, ¿eh? Eh, yo creo que sí que lo no lo he dado. Sí, sí. En el botón derecho, me hizo hacia el suelo. Ah, o no. ¿Tú le has dado, Dimitri? Sí, sí, sí. Ah, sí, aquí me sale. Sí, por aquí, por aquí. Yo le he dado. Lo que pasa es que el caballo va a correr una barbaridad, ¿no? Sí, pero si se está desangrando, acabará muriéndose. Y se parará más adelante. Se le pierde el rastro, ¿no? ¿O hay que ir rastro por rastro? Hay que seguir. Hay que ir dando a examinar. Ah, le hay que darle a examinar. Rastro por rastro. Caballo herida. Ay, se le escucha, ¿no? No sé yo, ¿eh? Yo creo que lo hemos perdido. Aunque yo lo escucho. ¿Por dónde? Eso de por dónde ya no te lo puedo decir, pero lo escucho. De todas formas, estamos siguiendo el camino. A unas malas volvamos para atrás para coger la bici. Nada, el caballo se ha pirado ya. ¿Quieres ir por la bici o seguimos más bien? No, hombre. Pillamos la bici que si encontramos otra. Ya tenemos para movernos un poquillo, ¿no? Vale. Tú ve allí, esperame allí. Vale. Allí enfrente, en la casa tuya, es al lado de la cosa. Me parece bien. Esto está en dirección este. Ya, un puto zambio. Me equivoco. No, 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 que me he equivocado. He quitado esto. Vale, ya lo tengo, ya lo tengo de mirado. Metele, metele un flechazo. Cuidado con darme, ¿eh? Bien, bien. Tenía un clavo. Píllatelo. Vale, se lo hace uno. No lo aguanto. El camino va por aquí arriba. A ver, podría haber algo interesante. Estamos viendo solo mini pueblos de mierda. Eso hay que adentrarse en el bosque. En lo profundo. Espera, te lo llaman. Vale, aquí es posible que haya graciosetes. No soy yo muy bueno contra los graciosetes, pero bueno, vamos a intentarlo. Y es que con este arco, claro, no puedo hacer yo mucho. ¡Felich! Mmm! Algo! ! ¡Felich! Ah! ¡Felich! 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 Gracias. 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 Vale, pues la zona está limpia de bichitos. Gracias. 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 Just to play down, just to play down, just to play down. Vale, ya estoy Dani, como se han llamado por teléfono. Vale, sin problema, ya tengo una pistolita. ¿Has encontrado una pistola? Sí, de lujo. Uy, un polígrafo. Esto también es bueno. Vale. Ah, claro, me confundí porque tenía esto al revés. Pues no sé yo si vamos a encontrar algo más por este camino. Pues nos adentramos en el bosque si quieres. ¿Vamos hacia el sur? Sí. Vale, podríamos ir... Eso que se ve como la carretera esa blanca que se ve más abajo. Ay, mierda. Se me ha roto... ¿Te queda hilo a ti de ese? No, ¿no? No, tío. Y es una putada porque tengo la pistolera un poquito rota y no me deja llevar la pistola. Mira, me va a pasar lo mismo con el carca. Pues... ¿Rebusco bien en el pueblo este a ver si encuentro hilo? Venga, pues voy contigo para allá. Vale, pues entonces voy a coger aquí una agujita de hueso. Sí, ya de aquí del pueblo tiramos para el sur, ¿no? Pedernal. Hostia, un pedernal. Te pongo un aviso, ¿vale? Aquí, para que sepas dónde está el pueblo. Bueno, para atrás, ¿no? Me imagino. Lo vas a ver. ¿Ves la señal? ¿Ves la señal? ¡Vamos! ¿A que has puesto el fuego de artificiales? Sí, lo estás viendo No Lo he leído anoche Coño, deberías poder verlo Bueno, es que a nuestra cara de distancia se ve eso No lo veo ni lo escucho Oh, ya se han acabado Hola Hola, Patu ¿Qué tal? Hola, no me concentro en una mierda He estado haciendo anotaciones del curso Y yo qué sé, me voy a distraer un rato porque me duele la cabeza Pues sí, tío Bien hecho Un ratito al Elden Ring o algo así Wow, un mochilón de los de senderismo, nene Pues... Ese es para ti Sí, vale Quieres pillar otro Vosotros andáis jugando al Skun en el servidor que ahora mismo está nuevo El servidor de moda Tú el Skun lo tienes, ¿no? Sí, me lo regaló Dimitri Coño, métete... Tengo que instalar, tío Y trátelo y métete en los piratas Piratas del mar ¿Hazte una perra del infierno? ¿Perra del infierno? Sí, nuestro clan son las perras del mar Mira, no Y son tías, tío ¿Son tías? Ella es una perra del mar Yo soy una perra de tierra Perra de tierra Juntos somos perras del infierno Y ahora te falta tú que tienes la perra del aire Una pipa Una deagle Toma Lo voy a poner a descargar Sí, por la descarga ahí vamos Vamos luego a buscarte cuando tengamos un vehículo Porque ahora mismo Hemos destrozado nuestro vehículo Sube un ratito Vente, vente Vente Yo estaba aquí intentando convencer a Patu Para que se venga con nosotros Y estaba muteado Que te digo, Patu Que tú te puedes ir con las perras Ya sabes que Agua y tierra lo que hace es barrillo No infierno, ¿sabes? Pero va a pasar mucho mejor con nosotros que con vosotros Que soy unos painting monkeys Y que coste que nosotros Aparte de estar bien armados Y tenemos la base ya montada y demás Tenemos una moto Una chopper de más Nosotros no tenemos nada Hoy que me estoy vendiendo, ¿eh? Que yo soy muy puta No tenemos nada Pero hacemos locura Que no hace nadie, Patu Tú verás Sí, sí La locura es Estrellar el coche En el que van Que explote el coche Y casi todo El coche Porque no tenía nada de daño Y al primer golpe ha petado ¿Entiendes? Sí, sí, sí Es que aquí vayamos como locos Eh, Dimitri Dame la bolsa esa ¿Dónde están? Como perras locas con el coche Sí, correcto No van como perras locas Como el coche Van como perras del infierno A ver con el coche ¿Dónde está la mochililla esa? Pues aquí la llevo en la mano ¿No ves? Vale, mira Aquí hay un pozo Está vacío Toma Perra del infierno ¡Hostia! Pero, pero, pero Será gilipo ¿A quién le ha pegado? A la perra del infierno Y casi la he matado A la perra del infierno Yo solo te voy a decir una cosa Eh, nosotros antes estábamos, eh, looteando para hacer la base Y nos hemos, y los personajes, no sé de dónde sacan la fuerza Pero tirando un saco de 17 kilos de cemento Por encima de una valla Y al que se le caiga, que al que le caiga, eso le pega en viaje Vente aquí, Francisca, que vamos a entrar Pero, otras cosas que puedes hacer es coger un tronco que pesa 35 kilos y tirarlo por ahí, eh, también O sea, pilla la moto ¿Qué estás haciendo aquí? La bici está ahí Está ahí de atrás Ah, vale, y que ya está ahí agachado Porque vamos a entrar aquí, en la comisaría esta Ah Puede que encontrarnos algo por aquí Mira, de primera, un suéter táctico Me quito el de gana este de mierda A ver, yo voy a ir matando peña, ¿verdad? Aquí hay bichos, ¿eh? Yo voy abriendo... Abro esto, ¿no? Luego, lo de la canzúa Eh, yo tengo robo a tope Yo también Bueno O me metí Bueno, aquí tengo yo también otro Yo abriendo esto Balas Ya, esto está difícil Vale, abierto Hostia, pero me está cogiendo Que tiene, pues una escopetilla y unas gafas de sol Y bueno, la escopetilla Una escopetilla, no Una bala de escopeta Vale, aquí no hay nada Vale, aquí no hay nada Vale, pues aquí tenemos un chaleco blindado que me lo voy a poner Y ya lo arreglaré Y ya lo arreglaré más Ah, hilo ¿Has encontrado hilo? Pues he encontrado hilo Voy a fabricar un reparador de estos Vale, perfecto Vale, perfecto Pues primero arreglamos La pistolera Y después el chaleco Vale, pues tenemos para arreglarlo todo Ok También el coche Coche no Hay un pasamontañas Tengo puesto uno Tengo puesto uno yo Vale Ah, hostia El chaleco No se arregla con lo de reparar Se arregla con la caja de herramientas Pero eso no tenemos Sí, tengo otra ahí encima Ah, tiene ¿Qué ha pasado? ¿Bicho? Seguramente Ah, no le he dado, no le he dado Me lo llevo arriba Ah, no me ha dejado ¿El de los gordos o qué? Mira, ahí está Vainy Ah, me revienta Me revienta, mire ¿Dónde estás? ¿Te ha ido a la vida del todo? ¿Pero el tejao? Pégale, pégale, pégale Vaya, machetazo ¿Qué metes? Vale, ¿tienes chaleco? ¿Chaleco? No ¿Quieres un chaleco blindado? Ah, sí, tengo uno Pero está a cero Vale, pues Toma, arreglalo con la caja de herramientas Déjame Déjame el hilo también ¿A cero se pueden relatar las cosas? ¿Cómo? No Aquí tienes un cero En el objeto Si se puede reparar No, no se puede Eh... Puede ser Mientras no esté destruido Creo yo A cero no, creo yo No sé Vale, pues voy a registrar Ahí abajo las cosas Uy, se acaba el hilo ya Vale, caja de la munición Perforante 357 Hacemos las papas ¿Asas o qué? Balas Y un cargador de la Block 21 Que yo tengo Normalmente Vale, el suéter táctico Es mejor que lo que yo tengo No, pues la verdad es que es lo mismo Suéter táctico Te da... Tres Y el de lana Te da tres Y lo mismo es paz Y todo eso Oh Una flecha de madera Con punto de metal Esa es mía Pues... Creo que esto está Saqueado Sí Podemos ir ya ¿Tú qué pistola tenías? Una diguel, ¿no? Una diguel, he pillado Mira, un candadito ¡Marioko! Nada de folgo Me he soltado a los gatos Qué poca vergüenza Mira que... O sea, eres el primer primer querido Que diga la gente ¡No me sigas, por favor! ¡Qué un dolor! ¡Arfagón, no me sigas! Que me suenan los gatos Gracias, gracias por seguir Pero, joder, el flecha Gracias Es que no tiene vergüenza ninguna Aquí la gente, tío Que suena No, no, no Ninguna, ninguna ¡Vámonos! ¿Me tiró el cuesta abajo por aquí Con la bici o qué? No, espérate Vamos a ir a una dirección concreta Vamos a ir justo para el sur Claro Justo, justo Dirección sur Vale, pues yo voy adelantando El sur es para allá El sur es para donde yo estoy ¿Tú tienes brújula de esa o qué? Yo no sé dónde estoy Digo esto Puede que me mate, ¿eh? Por aquí Bueno, no sé Surpresa, madre ¡Muy bajo! ¡Muy bajo! Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado ¿Dónde vas? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué paulgado! ¡Uy, debería! Me quedé un poco al sureste, ¿eh? Al sureste Debo tener cuidado con mi herida ¿Qué herida tengo yo? Porque no ha pegado el puto zombie ese Tengo, vale, una hemorragia Que se está medio curando Mira, mira cómo conduzco hacia atrás ¡Uy! ¿Al sureste? Que la voy avanzando ya A ver si encuentro algo ¡Tú qué vas a encontrar, hombre! ¡Hola, digo! Vamos a ver cuesta arriba Esto, tío ¡Muy bajo! ¿Podré subir esta cuesta yo? No puedo, Francisca Estaría guapo que te pudiese Bajado, ¿sabes? Llevar la bicicleta o la moto No puedo con esta cuesta Es demasiado chunga No sé, intenta rodearla Para llegar Sí, la voy a rodear por la derecha A la zona esta del sur Claro, que cuesta abajo es muy divertido Cuesta arriba ya no tanto No puedo con mi vida No puedo con mi vida No puedo con mi vida He veo como una especie de base, ¿eh? ¿Creo? ¿Dónde? Hacia el sur-west Pero no estoy seguro Eh, yo lo que escucho es un bicho Me cago en la puta ¿Dónde estás? Nada, aquí luchando contra Bichos, mutantes y zombies Pero muere, cabrón Nada, esto es todo montaña Pero, ¿y este quién es, tío? Es la primera vez que veo esta skin Tenía un clavo Y una mochila de mensajero improvisada Tiene un chubasquero Me lo voy a llevar también Para las dedos del agua Vale Yo creo que voy a dejar la bici, ¿eh? Eh, vale Porque Por aquí va a ser imposible subirla Hombre, es que esto es zona de montaña A ver Somos piratas de la nieve Mira, lo bueno que ya Se va a hacer de día Estoy volviendo, ¿eh? Que no encuentro No, tú ves para el sur Para el sur Al sur Al pueblo ese que hay al sur ¿Por dónde estoy yendo yo? Que ahora mismo No sé dónde sal Ni tú sabes dónde estoy yo Mira, yo estoy... ¿Qué? ¿Un jabatí? Cárgatelo Lo he ahuyentado con la bici Hostia Mira, muy lejos no estamos, la verdad El uno del otro Qué pueblo, tío Del sur No veo ningún pueblo A ver, dale al mapa A ver El de C1 El de C1 Ahí más, bueno No, un poquito más al sur No es que sea un pueblo Pero lo que es la carretera blanca esa Ahí hay algo, ¿no? Es lo más cercano que tenemos Ah, donde hace curvas La carretera blanca esa No, más o menos Como casi a la mitad De... O sea, sí hay Sí hay una cubita Es verdad Es que no la veo Yo tengo la pantalla más pequeña Vale, yo voy para eso Vale, tú veas Yo qué sé Vamos, estoy yendo para allá Porque lo único que veo Que no vea la montañita, tío La estamos subiendo hasta la fin Sí, tocha ¿Cuánto pesas? ¿Diéndote? Yo llevo... Uy, yo he engordado 28 kilos llevo No, no, pero ¿cuánto pesas? En la información básica 68 kilos 68 kilos ¿Y por qué peso yo 93? ¿O no lo tienes en Constitución y fuerza? Toco A ver 3 Y 2 Fuma 2 3 y 2,2 Entonces has comido demasiado Y no has quemado suficiente energía Y si no he parado a hacer casas Y me he hecho todo un fuerte ¿Te has dedicado a correr por el monte y cosas por el estilo? Bueno, de correr en la cercanía Llevando los troncos y todo eso Y bueno, yendo a los pueblos y a lutear Mira a ver cuánta masa muscular tienes y cuánta porcentaje de grasa tienes Pues te lo digo ahora mismo 59 de músculo y 37 de grasa Pero ya salía así, eso no se ha modificado mucho Yo que sé Munición del 50AE No habrás pillado El 50AE Y el preferente de toda la vida No, tengo del 357 Tengo del calibre 22 Y las de coquetas De 12 La montaña, tío Ha hecho casi llegado al punto ese Que me imagino que van a ser dos casitas nada más Pero no va a haber una mierda Ya verás Ah, mira, ya te veo ¿Me ves? Sí, sí Hace un rato Tío, esta puede ser la montaña más alta De aquí Puede ser, sí Bueno, ahí al fondo parece que hay otra más alta Ah, era un pájaro Me cargo el pájaro Mételo Mételo Uy, una moto ¿Moto? Una moto Una moto Toma Ganamos pájaro para comer A ver A ver, musmoto Que está bien de vida Pero le falta de todo Y estos pantalones de construcción Un cuervo creo que es Bien, bien Pues píatelo Y con eso se hace un trofeo Guapo, guapo Flama Tiene esas que parece que le han metido un palo ahí por la Espera Una batería ¿Qué te parece? Hostia, menos más que saqué la lata de combustible del vehículo ¿La has sacado? ¿Tiene gasolina? En la base, digo Que la saqué Ah Antes de salir Ah, vale, vale Bien La tenemos allí Vale, vale Allí tengo gasolina Hostia, llegas a tener gasolina encima Y hemos triunfado No, encima no Pues venga, reza Que nos vamos a encontrar Una lata de gasolina Aquí está difícil Bueno, pero me he encontrado una batería Que tiene solo dos Pero A ver Cargar batería Maravilloso Eh, un zombi Homie militar Chungo ¿Chungo? Sí, sí ¿No hay un poco o qué? Soy Soy hiperpodrosa No hay problema Y este que tenía Una chaqueta táctica Que la chaqueta táctica Tiene mucho más Que el que yo tengo Pues Tráete el hilo Porfa Que voy a reparar la chaqueta táctica No queda No queda No jodas Claro, me he puesto a reparar las cosas No queda Puedo hacer falta más Y aquí en el taller este no había ¿Gasolina? No ¿Lo miras bien? Había la batería Vale Pues Entonces Hace falta hilo ¿Y esto cuánto ocupa? Esto tiene que ser grande Vale No hay nada más por aquí ¿No? No No parece Hola, Adrián Pues Tenemos una moto Con batería Pero sin gasolina Pero Por el camino No hemos pasado por una gasolina Lo que pasa es que está bastante al norte Y no tenemos recipientes Porque eso en general no hemos pasado en ningún momento No recuerdo yo Bueno No te El sitio es al que yo seguí Cuando tú fuiste a por la bici Eso era una cosa Ahí abajo parece que hay más cosas Sí Vamos para abajo Sí Mira Mira es que encima esto es un taquercito Aquí va a haber La lata O no No parece que haya Oh, una mochila de asalto Pues Es mejor que esta No hombre Esa tiene más espacio La de asalto Mejor que la de top class ¿La de cuál? La top class Que tenía una top class en la mano Ah, sí Para guardar más cosas Ah, vale, vale Sí Entonces Lo lleva en la mano Sí Mira, otra muleta La otra la perdimos ¿Verdad? Sí, pero Ahora no tenemos sitio Donde llevarla Es un mural Buscando gasolina Lo que sí que tenemos Son materiales Como para hacer otra base Por aquí Ah, un remo, tío Y a mí esto me suena A militar Un poco Esto no es militar, ¿no? Me suena un poco No, porísimo No, porísimo que es posible que haya bichado ojo que encontré una piedra de afilar pues con eso sí que se va a poder arreglar el cuchillo así es tengo mi cuchillo al 10% el foster este es bueno dame la dame la dame la dame la reparo esta piedra de la hostia tiene 51 usos vale pero puede ser que se te pete nada más que con el cuchillo vamos a verlo hostia sí sí que se ha llevado un montón de usos pues al 50% no te lo puedo poner más bueno bien es que ese arma es muy buena yo quería meter aquí esto ¿tienes comida tú? tengo cuatro larvas toma toma la patata esta cómetela no cómetela y me voy comiendo yo la larga vale pues esto para acá esto para aquí pues de lujo ¿no? eso sí estamos en un sitio de mierda mira lo que tengo a ver que te meto con el remo hostia además es un remo de los de padel porque yo me encontré otro remo un remo grande que era súper gigantesco mira como lo lleva la espalda soy una señal andante ¿qué munición era esta? por aquí tampoco hay nada ¿no? no lo que estoy haciendo es quitarme el peso de gasolina vale mapa seguimos yendo al sur al cruce de los cuatro cuadrantes al sur al suroeste ¿por qué no vas tú en aquella dirección y yo en aquella y vemos si encontramos gasolina para pillar la moto? ¿dices la carretera? claro a ver vamos a mirar mejor donde coño hay una gasolinera ¿no? no gasolinera cerca creo que no hay ninguna miralo pero yo creo que no hay ninguna aquí un gasolinero que no salía ah se ha tapado cabrón a ver imágenes una gasolinera pero de todas maneras una gasolinera no nos vale porque no tenemos no tenemos botes para llevar un sitio o recipientes de agua sí claro ahí podríamos echarlo un poco a ver nosotros estamos pues hay una al norte o al sur la del norte está más cerca ¿dónde? en la carretera esa amarilla del norte pero antes de llegar al lago ese que de ahí se corta ya no tenemos el muro sí antes antes de llegar al lago sí sí yo antes estaba ahí yo iba para allá realmente porque esa moto esa moto es la hostia lo que no sé si vamos a poder ir los dos la moto es si se puede una de cross creo las de cross si no lleva la cabeza de cabra podéis ir dos si lleva la cabeza de cabra solo puede ir uno ah vale ah si lleva la cabeza de cabra pueden ir dos no 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 si lleva la cabeza de cabra solo puede ir uno por eso ah vale entonces si ya podemos ir dos vale vale pues sería tirar para allá por donde hemos venido nada pero es que no me gusta volver por donde hemos venido pero es que el es por llevar no en la moto tío la verdad que no está tan tan lejos la otra sí que está más lejos vale pues bueno espérate no lo sé voy a ve tú ve tú para allá yo voy para allá ¿sabes? nos dividimos que vuelva antes se queda con la moto para encontrar gasolina bueno allí seguro que hay ¿no? venga vamos vale es que vamos a necesitar tu recipiente más el mío y más si podemos encontrar gasolina porque eso no va a tener casi nada gasolina eso no va a tener casi nada no sé si tengo alguna lata encima pero bueno si dp3 eeeh oh hostia me he clavado esto no es la cabeza tío oh se dejó el gasto de batería cuando el micro estaba parado ¿qué? que si se dejó la opción de que la batería se descargara si el vehículo estaba parado no lo sé creo que no pero no estoy seguro a ver déjame déjame la mochila toma que está llena ya 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 si lo que voy a hacer es me voy a quedar yo aquí guardando la moto y con la mochila esa y tú te llevas el recipiente este y vas a por gasolina que me pegue yo te olvide y mira te dejo un zumo de naranja para que no te quejes que poca vergüenza de verdad y ¿tenías escopeta tú o algo así? no tengo balas de escopeta ¿estas balas del 9 te valen? para la pistola es que no tengo cargador de la pistola pero le puedes meter una bala hombre y utiliza del 45 del 45 voy tirando ¿tienes para soltar más peso? antes de irte que tienes tu espacio libre dice anula hostia la mochila esta la tienes tú petada perdón vale mientras me voy comiendo todos los saltamontes que me cuelen yo espero aquí la garita de seguridad si viene alguien me mete un flechazo ¿tú estás ya por ahí pato? ¿se te ha bajado? estará en ella yo a Dimitri lo escucho bajísimo yo también tengo un puestor 200 yo lo escucho bajito pero bueno lo escucho bien lo tenía un poco lejos puesto esto ¿ya mejor? hola 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 si mejor ¿qué me preguntaba Dimitri? ¿se te había bajado ya? no todavía no no he puesto a la huerta en el ring te ves pues te podrías hacer una hoguerita ahí por ejemplo si es lo que iba a hacer estaba buscando el sitio pues esto los talleres estos se pueden poner candado desde dentro o algo así los candados solo puedes poner a puertas que tú hagas creo no hay algunas puertas que te dejan por el candado voy a comer toda la larva ¿qué pasa? no sólo ¿entonces lo que hubiera a la huerta que tú o ¿Qué pasa? 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 Gracias. Gracias. Claro, porque, sueco, ¿tú desde dónde eras? Bueno, ¿y dónde eres? ¡De Suecia! Ah, que viven a una hora de distancia Entonces tiene que ser también de por ahí, ¿no? De Galicia De Pontevedra Ah, míralo Mirá, mola, mola Quedadas entre espectadores de paranoia Mira, he ido a por una cerveza y me la deja abajo Soy tonto Voy a por ella ¿Te aso el pavo ese o qué? ¿El cuervo? Eh, claro Pero háztelo en una brochetilla Que así sale perfecto Hace una brocheta Vale, he llegado a la gasolinera Bueno, estoy en los alrededores A ver A ver, ¿cómo tengo? Vale Voy a prepararme para la batalla Pues la verdad es que las vacaciones de DayZ en Skun están siendo guapas, ¿eh? En la era de Skun Sí, la verdad es que sí Pero ya no hay vacaciones ninguna Ya estamos probando A ver, lo primero hacer una hoguera Lo vamos a hacer aquí mismo Vale 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 y preparado para la botella la moto esta está echando humo también esto lo echan todos hostia truncos la mochila la puedo dejar ahí suelta y no pasa nada hombre mientras no salgas del cuadrante no escucho una gente risitas buenas hola espacito hola espacito hostia pato te puedo preguntar una cosa ya que estas a ver debajo un momento abajo vale es un minuto y un pium pium aquí voy a ser azul no me gusta boom has encontrado gasolina o no? estoy en la gasolina lo que pasa es que estoy limpiando la zona de zombies y había bromitas por aquí no me gusta 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 guapa, a ver si tenemos suerte. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oh, una escopeta. Ah, pues tenemos balas para esa mierda. Sí, yo tengo encima. Lo que pasa es que, claro, o llevo la escopeta o llevo el arco. Puta, esto no se ha respaneado el sitio. No se ha preso aquí. ¡Suscríbete! 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 Voy a coger gasolina y me voy para allá. Eh... 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 Estupendo, ¿no? Bueno, pues llevo... No sé, llevaré 3 litros, 4... Voy corriendo para allá Ok Voy a ir al suroeste Ya está cocinado Y si encuentras algún bicho más para matar, ya saben ¿Qué dicen aquí, móviles? No sé si cerrar esto Ah, mira, ¿ves? Esta se puede cerrar No sé si cerrar esto No sé si cerrar esto No puede ser que tengas hambre Si no paro de comer Tú llevas cajas de herramientas encima, ¿no? No, la metí en la bolsa esa Ah, en la mochila Vale, por amor Por lo menos tiene que quedar una De la gasolina Para rellenarla Y después ya irnos O nos vamos hacia otro lado Pero es que no sé yo si nos compensa irnos hacia otro lado Yo iría a repostar la moto entera Ya, lo que pasa es que el camino es un poco mierda Sí, pero si se te queda la moto sin combustible Limitada de la carretera ¿Tal vez? Bueno, tal vez ya con la moto Lo que podríamos hacer es seguir bajando al sur Hacia la otra gasolinera Y así vamos a un sitio nuevo Hola, hola ¿Dónde nos lleves? ¡Hombre! ¿Qué pasa, Richard? Tiene que falta un clavo Ya, venga, ese papel de los cojones Estamos en el live show, ¿no? No es momento de... Y palabras, correcto De hablar de penas Ni de cagárselos muertos de ningún Hablar de penes, has dicho De ningún... De nepes, de nepes De nepes ¿Cómo era? De nepes Es tu oportunidad de ponerlo en su sitio Oye, antes... Oficinista, hijo de puta Me he quedado con tu cara, perro Me he quedado con tu cara ¿Vas cómo te encuentres? No, no, no sé si hay plan No, hombre No necesito la oficinista del mundo unidos ¿Mitir, en tu canal se pueden hablar de drogas? No sé Es que no me he leído las políticas esas de Twitch Bueno, no me he leído Pero vamos, que si me... Si me cierran el canal me abro otro y ya está, ¿sabes? Si me cierran el canal o denuncio y ya está Me abro otro O me monto una web propia Paranoia 2.0 Que se llame twitcheskaka.net Paranoia 2.0 beta One link Realmente para retransmitir, ¿podrías retransmitir tú? Hostia, todo lo... A través de tu propia web, ¿sabes? Te puedo montar un salido de streaming Que retransmitir Mira que montón de maderos Ya falta poquito para que llegue Vale, yo estoy haciendo aquí un alijo Pero escucho un burro, tío Cuatro Hombre, el burro tal vez Un escopetón en la cabeza No lo aguanta, ¿no? A ver, aguantarlo no lo aguanta La cuestión es Si se muere al momento O si a lo mejor lo va a tener que rastrear ¿Sabes? Hasta que caiga muerto Pero aguantarlo no lo aguanta O sea, se muere seguro De todas formas, a ver, ¿con qué cartucho? De escopeta Ya, ¿pero rojo, verde o negro? Tengo rojo Y aquí hay uno blanco que dicen Cartucho de perdigones grande del calibre 2 ¿Que son blancos? Bueno, como grisáceo con la punta amarilla Esos son... Los negros ¿Bengalas, no? No No, no, esos son los negros Los negros El negro es el que lo tienes que tirar El negro, el poten Bueno, de todas formas, el burro se me ha ido Si morirse, se muere seguro Ya te digo Pero lo mismo Aguanta un poco O sea, a lo mejor es así para correr Me carga otro pájaro A tope Ese es mi... Esa es mi capitana ¿Cómo es que me ha ido? Capitana Huff ¿Cómo es que me ha ido? Huff La capitana gancho Bueno, sí Pues que igual suena, ¿no? Una capitana con gancho ¿Te estás cargando un burro? Lo escucho, lo escucho ¿Estás bien? ¿Dónde estás? ¿Dónde estoy yo? Entendé pegado en el corazón Por ahí Lo escucho Entendé pegado en el corazón A ver en vez de en la cabeza ¿Dónde estoy yo? Lo has visto Corriendo por ahí No Por allí, por allí, por allí, por allí lo tienes ¿Dónde? En aquella dirección Izquierda, izquierda, derecha Por allí arriba Allí arriba Matando un burro Por ahí, por ahí, sí Por ahí estaba Ven aquí, burro A ver, aquí una puta mierda Bueno, bueno, bueno Vamos a ir a buscar sacos de esto ¿Qué es, Chappé? Chappifacción Hola Hola, hola Chappifacción ¿Dónde está mi burro? Es un burro camaleón, tío Un burro león, que se viene llamando O un camaburro O un camaburro O un chate en agua, como decía mi madre ¿Cómo? 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 Camaburro, yo decía, mamaburro, pochate en agua A mí me hizo mucha gracia una vez Estaba en la puerta jugando con un vecino Y de pronto escuchamos Mamá, que el agua sale fría Y le dice la madre Pues calientala, peo Yo no puedo ver nada más cateto y castrojo que eso Tiene poco, ¿eh? ¿Ya has entrado, Skum? ¿Se ha entrado? Ya he entrado, pecho, me voy a buscar sacos y ladre de lluvia ¿Hay aquí algo para comer, entonces, o qué pasa? Yo estoy volviendo A la base ¿De qué? ¿De dónde? ¿Por qué? ¿Cuántas? Digo un salto en paracaídas ¿Ah, y qué te ha pasado? Me aburría He dejado todas mis cosas ahí donde las armas Y me he sacado el chip de la cabeza Y he dicho, voy a caer a la base Gastando los contos de fama de la crew gratuitamente Cinco puntitos que me he gastado Ya los he recuperado todos ¿Para hacer no bajar la lista? ¿No he echado muy bien, muy bien? Oye, ¿qué dices? Si vuelvo con unos candados Otro barco de este compuesto de color De estos de camuflaje verde Una escopeta Cazuchos negros Varias ganzúas de seis Bueno, por ahí te va a escapar, ¿eh? Bueno, varias ganzúas es una Y otra de cuatro Varias son una Esto cambiaba Una y una de cuatro ¿Los perdidos de Vietnam quiénes son? Que llevan tantos puntos No sé, pero nos están follando a todos El teniente Dan Taylor El teniente Forrest No, Dan Taylor Los perdidos de Vietnam Los perdidos de Vietnam Sí, vienen escuadrones Los primeros Sí Lo que te digo Que eso es muy fácil Que también son Está también El Forrest Y la Jhin No, la Jhin y Kuran Pues si te das cuenta No hay ningún oficial No hay ningún No hay ningún Tío, se me Tío Le faltaba esto ¿Eh? Cuerdas Pero no te cagues Siendo palos, tío Se coge y se cagan los palos Dío, es que de verdad que Estoy aquí partiendo para hacer cuerda y se caga en mitad de los palos Tío Este chaval de los pinos Vaya cerdos Bueno, mira, he cagado entre palo y palo, no pasa nada No, cago He cagado entre palo y palo, dice ¿Qué te parece, Chapi? Yo no digo nada Acá hay que escuchar Yo no digo nada Yo no digo nada Yo no digo nada Cortando palo y es una mierda, tío Vaya 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 Tápate la nariz, yo qué sé Puto asco Bueno, aquí no hay que hacer mucho más ¿Qué saco? Había que encontrar, Chapi ¿El rojo? Estoy haciendo un alijo ahí ¿El rojo nos falta o el verde? El verde No, pero ¿qué alijo? ¿Nos lo llevamos todos? Bueno Que una polla Que estoy haciendo aquí un alijo Este está cerrado ¿Dónde está la mochila esa? Aquí ¿Tú qué estás enterrando cajas, Dimitri? A ver Enterrando cajas no Ah Ojo, digo enterrando cajas en directo Es mal negocio, ¿eh? ¿Todo qué pasa? Supongo que el saco ese verde habrá que buscarlo en una pila de sacos verdes, ¿no? Que no podrá salir la otra No, en las Tendré que ir en un par de sacos verdes O de los sacos verdes que te encuentres para ir tirados De todas maneras, creo Que a la entrada de la ciudad Que ahora, por el sitio que voy a entrar yo ahora Creo que ahí saco ese Sí, a ver Por aquí tiene que haber una obra Que es un edificio de varias plantas Que está solamente en En el esqueleto Como en el que nosotros hemos estado antes Pero más alto Bastante más alto Vale Yo me iba, Dimitri Sí, sí Deja aquí toda la mierda Sí, yo tengo todo lo que me quiero llevar Lo tengo encima Y luego recogemos esto a la vuelta A ver ¿Has pillado la comida? Eh, me he comido uno de las brochetas Vale Es que yo, por ejemplo La pala esta de pádel ¿Sabes? Y nada No me la quiero llevar encima ¿Qué te vengo? Yo la guardo aquí ¿Ves, no? Que luego encuentro una tabla de pádel Y me hace falta una tabla Una pala Este puede fabricar un remo, ¿no? Siempre, en cualquier momento Pero este es marca profesional Profesional Ah Que ese es de competir, ¿no? Que hemos hablado Claro Ah, y la mochila esta ¿Te vas a llevar algo O lo dejo aquí? Eh, la puedes dejar ahí Vale Tintintin Pues dejo toda la mierda aquí La mochila esta Bueno, la mochila la puedes dejar dentro de... Sí, sí, la idea Ahora no me voy a dejar donde tú lo digas Esto es... Claro Claro ¿Cómo harías las obras aquí en el trayectoria de Cunchi Que no se pueden subir por los andanes, tío? ¿Tu pistola es una M9? Eh... Sí Tengo un cargador pa' ti Con balas Con tres balas Mira, aquí el saco... Era el verde, ¿no? No el rojo ¿No llueve bien? El verde Sube, que necesitamos el saco verde No, me ha confundido Me ha confundido ¿Por qué? No, porque he visto un rojo Si te chocó la ventiquera de verde Dios, ya me he enterado Me he hecho dando ver notas No sé cuál es su conclusión Esto es... Está cerrado Déjame la escopeta ¿Dónde la tienes? Encima No, no, no me vale este cargador ¿La de M9? Tengo una M1911 Solo eso se me da una 45 La M9 es la vereta, coño La TEC 01 M9, ¿no? Ah, entonces... Ah, no, tú tienes una M911 Una M1911, ¿no? Vale, eso es para otro entonces Esto es para otro Pues toma la escopeta Lleva tu escopeta Y toma balas de escopeta No me equivoco, ¿no? Sí, la 1911 de toda la vida De la Segunda Guerra Mundial Mítica Un hito americano Porque de esta no tienes, ¿no? De la Deagle no tienes municiado ¿Cuál la utiliza? La Deagle utiliza el .50 357 o .50 ¿Cuál? ¿Cuál? 357 o .50 Depende de la que tengas 357 si tengo ¿La de M9? ¿No es la Viper la que utiliza la 357 Y la de ser Deagle la que utiliza .50? La hay de las dos, si no me equivoco La 357 y la .50 Me parece que no, pero bien No, ¿eh? Esta solo usa .50 Coño, porque tú tienes la de ser Deagle .50 Sí, sí, sí Y la otra no es una de ese Deagle Es una Col Eh, Beast Piper Toma, no me valen, pilla las balas Bueno, no, llévalas tú Que no me... ¿Llego yo? Vale ¿Y estos pantalones? ¿Qué pantalones? Estos estaban aquí ¿Estaban aquí? ¿Tú te vas a creer lo que te diga el por allí? Hostia, eh... No puedo... ¿Tú tienes espacio para llevar la escopeta? Eh... Sí ¿O el arco? Sí, claro Perdón En la espalda, ¿no? Sí, sí No, en la boca Pues dame las balas Dame las balas, entonces En el oro prometido Las balas Ahí te las dejo en el suelo, hombre No me dejes hacerlo desde la moto Mira, tenemos esa Y la es negra Y... Y... A ver, ¿hacia dónde nos tenemos que ir? No sé, pero no te estrelle ¿Esto dónde está? Vale Vale, ahí estoy viendo a la otra grúa ¿Esto tiene inventario? ¿La moto? No, no ¿El qué? La moto no tiene inventario, ¿no? No puede ser No, todavía no Ah, no podemos ir a la del sur Se sale ya de... ¿De dónde podemos ir? ¿Hay que ir a la del norte? Sí, o sí Pues venga Vea la gasolinera más cercana Bueno, a ver si nos llega ¿Estás montado ya? Sí, pi Pues, a ver, hay que ir Hacia el noreste Siga ese coche No sé si esto va a subir por aquí, pero voy Pues no hay carretera para llegar allí No No Voy a tener que ir rodeando tal vez Y lo de la batería, eso de que se apague la moto no se puede hacer mucho Que se gasta la batería Vale, pues voy a tener que ir por carretera Y ya veremos a ver cómo llegamos a hacer Eso lo que tiene que hacer para que se te caer lo menos posible es ir O sea, fregar lo menos posible Claro Para que no pierda inerte Bueno, el bonito que pierda inerte del top Sí, por eso por lo menos voy a cargarla un poquito Bueno, pues no puede apuntar con la escopeta, ¿por qué? Dar al espacio Porque es muy grande Ah, vale, con el espacio Cuidado con la cabeza, no te vaya a disparar la cabeza Esto es lo que es Cuidado con la cabeza Agacha un poco la cabeza Tío, qué putada, es que no tenemos ninguna cercana, ¿eh? Pues tira para la ciudad O sea, que sea fácil Tira para la ciudad, que ahí encontraremos, claro Ve dirección a la city Es que tendríais que vivir en la city, cojones O en el trader En el trader no hay gasolinera, ¿eh? Vamos a tener que intentar ir por la montaña En el trader no hay gasolinera, pero no venden gasolina Sí, cuatro mil cuatrocientos una canister Si tenéis dinero Pues vendemos todo lo que tenemos encima Comprado gasolina Oye, es por lo que lleva, ¿eh? Porque puede ser que llegue ahí a teñir Y no te va a comprar Oye, que llegue allí Y no tengáis para comprar gasolina Vale, tiene que dejar allí ¿Qué sería por gasolina? Esperamos que venga alguien y le robamos gasolina A ver si ya nos deja tirar por ahí Por ahí se nos va a calar Yo no tendría que llegar a algún sitio Es que la gasolina está apagada, tío Entonces, no se dan cuenta Aunque se nos gaste la gasolina Espero que la tengamos celta, ¿eh? El saco verde puede que se ve complicado Vea, hombre, ahora necesito brindar ¡Hala! ¡Hala! No, no pasa, no pasa O sea, no se ha hecho nada Este motor es muy resistente ¿Y con el arco también puede pasar aquí? No, no, con el arco ya Vale, estamos yendo a la dirección correcta Pero para mí, ah, hombre, si te están meando No, 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 me ha dado el primer aviso Ahora, cuando me vuelve a dar un aviso Se mea el sillín Ya está Vale, ahora sí Llena el sillín Y también te mojas tú Compañero de la mirada Dame la bolsita esa De agua Eh, no hay nada de agua Ahí la va Vale, espérate Sí, toma ¡No! ¿Qué te ha pasado? Me he caído de un edificio y me he matado ¿No jodas? Sí Ahí la tienen solo ¿En qué parte de la ciudad? En la ciudad, en un edificio en ahora ¿Vamos? A ver si lo puedo coger Me he quedado ahí en medio camino Pues yo creo que sí que puedo salir por la mirada Vale, uno con una grúa amarilla que es súper grande No Vamos, vamos con la ciudad Es uno de los edificios altos que está en obra Pero no tiene grúa para eso Yo creo que sí llegamos, ¿no? Sí, sí, sí Me he quedado bien Ahora lo que vamos a hacer es bajarnos aquí Y matar a los zombies Porque hay de los grazesetes De los resueños Bueno, no siempre hay Porque una vez me encontré, otra vez no Pero por si acaso Vale, este es el primer edificio en obra que yo miré Tengo que seguir bordeando la city Dirección a la otra grúa Y subirme a otro edificio en obra No Eh, ¿qué pasa? Nada, nada Coño, tenía un poco un problema, yo qué sé Tranquilame Soy de Egolas De Egolas De Egolas A ver, las de carbono Dejámosla, ¿eh? Ahora repartimos ¿Has visto como ya tiene flecha? ¡Cretel a moto! No, mire, ahora repartimos, ¿no? ¡Cretel a moto! Tú, tú flecha Yo mi flecha ¿Qué flecha son las tuyas? Las de carbono Y las de metal Bueno, de metal te diría a ti, tal no Yo pillo solo de metal De carbono no pillo Curiosamente las buenas, ¿sabes? Curiosamente las suyas son las más buenas, Dimitri Qué curioso, ¿verdad? Hombre, las que me he encontrado Y las que me he fabricado Voy a por la moto Vale Toma, aquí hay una de carbono Te la he dejado tirar Bueno, pues este debe ser el edificio donde yo me... Pero adelante, cuidado, ¿eh? Está enfocado Hombre, adelante Sí, aquí estoy Bien, bien Bien, bien Menos mal que he estado orientado Porque Me llega a pasar en cualquier sitio de la ciudad Que esto es más grande Y esto es muerto Continuemos Eh, espérate ¿Y mi arco qué es? Eh, falta uno Cuidado Cuidado Pero, pero, pero No puedo dispararle Que me ha hecho un combo Pero tú me ha hecho un combo No puedo dispararle Pero... ¿Qué le pasó a ese dicho? Oye, este es duro Este es de los duro Pero, ¿qué me ha hecho? Ya está, ya está Me ha metido Me ha metido un montón Sí Sería oscarateca antes de ser zombie Y es porque me ha hecho Pa, pa, pa Ese antes de ser zombie Era karateka Cuidadito con él Claro Cuidado con él Pidado de perra Se ha desaparecido mi arco, tío No está en mi... No está en mi cuerpo, loco Te lo han robado O si lo llevabas en la mano A lo mejor se ha quedado arriba ¿Por qué me lo van a robar Si está aquí todas mis cosas, coño? He dicho que a lo mejor Si lo llevabas en la mano Se le ha quedado arriba Ya, voy a mirar Vale, Dimitri Llena tu garrafa esa de gasolina Siempre la voy a llenar de agua Cuando encontremos agua No, tiene la de gasolina Que para pillar la otra moto Que tenemos al lado de la casa Se ha quedado arriba Se ha quedado en el balcón Que he chocado, ¿sabes? Y hasta la pistola Que estaba en la pistolera O no, o a lo mejor Llevaba en la mano la pistola Y se cayó lo otro No sé Pero bueno, ya lo tengo I got everything Vale, ahora nos tendríamos que ir Yo iría para casa, ¿eh? ¿Ya? ¿Sabó la fila? Sí, estamos petados De cosas Yo tengo un montón de candado Vale Espera a ti Y haz un cigarro esta No tienes huevos A ver Comprobémoslo ¿Pedir huevos? ¿O tentas de ediar? Puto No me queda claro la verdad Pues como siempre dice Acá no tiene huevos Y cuando me voy a hacer algo de comer Siempre te digo lo mismo Ay, pues mira No tenía que haber comprado Ah, pues mira Sí, unas patatitas Qué rico un huevo frito con patatas Que nunca falla, ¿eh? Qué cosa tan barata y tan rica, ¿eh? Y no tengo Me cago en la puta Tengo patatas Qué cosa tan barata Tan fácil de hacer Tan rica Qué maravilla Es que donde estoy yo, Santa Hay cantidad de ladrillos Oye, lo voy con el ascensor Hay cantidad de patatas No, no Huevos hay, ¿eh? No tengo otras huevos En los gallineros Pero patatas Pitas Ya En bolsa Únicamente Anda que no podían hacer Una receta En los juegos Para hacer unos huevos fritos Con patatas Y no parece ningún No parece ningún juego, ¿eh? Habiendo aceite Bueno, sí, ¿no? Huevos fritos con bacon En... ¿En cuál era, tío? Sí, pero eso es huevos fritos con bacon Sí, pero papas fritas y huevos No... Pero por qué Eso será aquí De la cultura mediterránea, ¿no? Bueno, no Que en realidad Papas fritas y huevos Una cosa que hay Pero eso no es De todos lados Pero eso es de aquí Se sacó de aquí Creo que éramos nosotros Los que friamos con aceite Y la gente decía Pero vosotros estáis locos A ver, voy a conducir yo Pero ¿y con qué fría la gente? Con saliva Con mantecao No fría nada De todas formas Antes Lo escuché en un programa de radio Decían que Antes se freían las cosas Los romanos lo freían Con la grasa del atún Que se llamaba Mercox O alguna mierda así Y con manteca De cerdo Y... ¿Cuántas de atrás? La mayoría Los americanos Normalmente Suelen freír con manteca No con aceite Así que están de gordo Claro Es el problema que tienen Yo me frío los huevos Con mantequilla de cacahuete A mí me va a decir Que está la cosa mala Que me estoy friando Los huevos Con salida Comar Por aquí, ¿no? Hay que ir Todo Al... Estoy revisando La obra grande Chatea Decía Y sacó suerte ¿Cuál? La que... El edificio negro ¿Qué es un...? El edificio Todo redondeado ¿Sabes? Este, no Hasta todo ahí No Hay un montón de ladrillos A lo mejor He tirado a la fábrica ¿Sabes? Que diga El edificio Tiene ahí, ¿no? La salida Hay que haberlo Conocido bien La fábrica En el cerradero ¿Sabes? Esta moto está gripada, tío Va a 40 solo Porque no tiene Ningún tipo de habilidad No ¿Por qué cara de velocidad? Que es un tacán Todavía Y yo igual, ¿no? A ver Que como siempre Hay que ver El resto Que te voy a ver Aquí Cuidado, ¿eh? No te vas a ir 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 Hay que ir por aquí ¿Dónde? Hay que ir por... Sí, por aquí No te vas a ir Pero por la carretera No te vas a ir Sí, sí, está aquí La sonboide La foto que estamos buscando, ¿eh? La grava Cuidado, que te pega Que te pega Sí A ver, bien, bien Vamos para aquí No, mira Según un mapa que yo estoy viendo aquí No te dice Que no está terminado Pero, ¿verdad? ¿Dónde se fue así? ¿Es capaz de girar Todo por el oeste? ¿Eh? Como recto Hacia el oeste Pero no... Nos matamos, ¿no? No, ¿eh? Ay, yo tiro por ahí Acá Por favor Sí Llega Es un porr ¿Qué es lo mismo? Ah, de hecho Yo voy a hacer un porr Y yo quiero Alcá Preventito porr ¿Sabes? lo que vamos a hacer es que voy a mostrar ahora Hoy poquete ¿No? Lo que va a ver es que la gente se va a ver la fábrica que va a hacer Lo bueno es que en casa tenemos 4 o 5 kilómetros, para arreglarlo, y todo lo que viene a ver. No nos llevan muy bien. O sea, no nos vamos a encontrar. ¿A qué? No vamos a tener todo el mapa que hemos puesto. Vamos a ver. No, 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 no. Puedes ser, lo mismo en el trato de nada que hemos cogido no hay ningún punto de rabo. Sí, 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 sí. Ahora mismo están entrando aquí en el mercado. No, madre, no, no. Pero que la 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 es. No, 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 no. No, 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 no. Nada, no, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Lo mismo, intenta ir lejos. Porque hay que tener un montón de libros ahora. Ya le he pillado tranquilo ya, eh. En la cantera hay, en la cantera tampoco la tenemos. Uy va, un palo. Un palo. ¿Dónde está? Por la zona de este edificio que concurre. Aquí hay muchas piedras. ¿En qué dirección está el edificio? No, no, ya he caído el edificio. No puedo correr ni nada, joder. Me estoy dirigiendo a unos edificios enormes de altos. Estoy totalmente buggeado, tío. Una vez en dos. Me estoy dirigiendo a unos bloques de pisos enormes de altos. Rectangulares. Sí, ahí donde me he matado yo, que solamente hay un piso, ¿no? ¿Cómo solamente hay un piso? Que solamente es uno, solamente el que está de obra, ¿no? No, ahí hay tres bloques que están en obra, ¿no? ¿Juntos? Sí, se ha llegado. ¿Qué ha llegado? ¿Qué ha llegado, ahí lo mandaron? ¿Qué ha llegado? Sol, un, graba, uno, dos, 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 dos. Cuidado, cuidado. Es que se te amola. Sí, sí, sí. Y si no tenemos... Si no tenemos... ... graba en el mapa, ¿qué hacemos? Pues jodernos. Habría que esperar si hay que salir a dejar un saco, ¿no? O comprarlo en el traje. ¿Y quién en el traje? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no... El laguito este donde estaba, tío. A ver un poco de agua. No, no. No me duele a la India. No, no me duele. No. Oh, ¿y eso? ¿El qué? ¿Eso es un coche o está destruido? ¿El qué? ¿Eso es un coche? ¿Dónde? ¿Aquí enfrente? ¿Eso es de alguien o no? Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Está cerrado? A lo mejor era mí el robo. ¿Hay alguien? O... Ah, no, no. Es de spawn, es de spawn. Viene un Z, viene un Z por ti. Espera, cuidado. No pasa nada. Hola hijo de puta. Ah, hola mi... ¿Se lo ha revisado tu entero entonces? No, este no. No, el otro que está afuera. Vale, tenemos coche. Voy a subir hasta arriba del top, pero no lo va a ver. No, no tiene pinta. Espera a ver si saliera uno suelto... Hostia, pues es que entonces... Qué putado, tío. Eso no lo habíamos pensado, tío. A la hora de limitar más. Pero batería, ¿no? Falta batería, sí. Es lo que pasa. Cuenta. No. No, no hay limitar cosas. Ya, pero, Chappy, tío. Tenías que haber caído en eso, tío. Y haberlo arreglado, Chappy. Sí, mira. Aumentamos el mapa... De tamaño. Hasta que pille la cantera, ¿no? Sí, para hasta que pille la cantera, ¿no? Ya, para hasta que pille la cantera es ampliarlo bastante. Hostia. Hombre, a lo mejor... Pero es que no sé si habrá en el train, ya. Ahora vamos a ir al trailer A mirar ¿No tenemos batería allí en la casa? Eh, no Vámonos para la casa Y vamos a intentar llevar nuestro vehículo también Hay otro allí Desmontate, que hay otro zombie por ahí Ten cuidado A tu derecha O yo qué sé Hay dos O matas o ven Vamos para casa Los vehículos De acá abajo ¿Dónde está? Vaya pinta que me llevas, macho Ahí, da igual La que tenía Aquí ha encontrado Vaya pinta, macho, que me llevas Mira aquí también Aquí mira todas las obras En algún momento se puede faunear un saco ¿Qué es? ¿Qué es? O sea aparte de salir Eh... Punto de foco Se puede focar ¿Qué es? Sí, sí. Hola. Hola, hola. Hola. No estás haciendo mantenimiento. Sí. Vale. ¿Y el dormido está? Ni idea. A ver. Un segundo le pruebo una cosa. No, no creo. No veo vicios. No sé si se puede spawnear, ¿eh? Qué maravilla. Tenemos una moto. No. No era un coche. Era una moto. Joder, no veo un bicho ninguno. También tenemos coche. Tenemos detrás. ¿Pero cuántos coches tenemos? Ocho. Una. Una. Tío, que te va. Tío, que te va. Te va. He tirado una flecha de madera. ¿Cómo puede ser? A ver. Porque no es el señor ni lo que le ha dado. No. 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 No, no. 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 Los cantamos, claro, no hay ninguna Los ponemos todos aquí Pues venga, vamos a... ¿Patu está por ahí? Sí, mira ¡Patu! ¿Patucito? ¿Patu está con el Elden Ring? Ah, vale Dime Y luego si entras que nos avise Que tenemos un coche y una moto y te vamos a recoger, ¿vale? Vale Ok, era para eso Bueno, el coche todavía no lo tenemos Bueno, el coche no lo vamos a llevar ya ¿Has candado tochos para la puerta de fuera? Sí, en eso estoy también Bueno, tochos no, porque tú ¿cuántos candados tienes? Yo ninguno Ninguno Tengo seis, creo Pues bueno, pues ha dado otro pequeño de esos, ¿no? Pues no sé si guardarlo ahí Alutear a los dos pueblecitos estos A ver si encontramos también algo de batería para el coche Vale, y yo... Aquí tienes para arreglarte las cosas Sí, voy a coger uno Sí, voy a coger uno Voy a coger un kit de estos de reparación Y dejo aquí Por ahora dejo aquí todo lo que sea de construcción y todo eso Clavo y toda esa movida Te lo dejo aquí, ¿vale? Vale, pero esto no me deja arreglarlo más de una vez Aquí hay clavos, vale No me deja arreglar las cosas No, hasta el 50% Si lo tienes muy bajo Si te bajas del 50% Ya no nos puedes arreglar más Vale, vale O sea que las cosas hay que arreglarse antes de que lleguen a ese 50% Claro Si baja del 50% Ya lo máximo que puedes subirla ya está ahí Vale Y ya por la chaqueta de piloto está al 40% Al 44% Y si la arreglo Se queda al 100% No, 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 no No es al 50% Al menos es al 50% Tal vez una que esté a cero Acabo de arreglar otra cosa que estaba al 40 y pico Una cosa que esté a cero Te la arregla solo hasta el 50% Pues sí Y el chaleco blindado este No se puede mejorar más Ya creo que tampoco El chaleco lo mismo Solo una vez más Vale Pues todo bien Vale Yo tengo aquí una botella de gasolina Pues estaba pensando que la podíamos ir a rellenar Para el vehículo, ¿no? Para el coche Para el vehículo, sí Y ahora Aquí hay unas pinzas de coche Sirven para encender vehículos de motor Yo creo que con las pinzas, la moto y el coche Lo encendemos Ya verá Vamos a intentarlo Yo tengo aquí una batería de coche sin nada, tío A lo mejor lo podemos pasar Energía De un lado a otro Exacto ¿No? Yo creo que se puede, tío Vamos a probarlo Vale Vale, pues Vale Vale Las armas Dejo aquí la escopeta, las pistolas y todo Ahora mismo O sea, que nos va a llamar a la guerra, ¿no? Vale Sí, yo lo mismo Yo la pistola Como no tengo ni cargador para ello Claro Ahora mismo con flecha y con... Ah, ok Vale, yo ya me he liberado el espacio Vale Vale Veamos Entonces Necesitamos el cochecito Vamos a ver si lo podemos recargar con la moto, tío Ahí vienes en la moto, ¿no? Sí, dame un momentito Estoy dejando todas las cosas aquí Y necesitamos candadetes Candados, vale Marí, que me puedo arreglar Si puedes arreglar todo lo que tengas, porque si no se van a abrir el sombrero, ¿sabes? Todo, todo Sí, 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 lo tengo todo ya Quiero decir, todavía Ah, espera Cojo la lata de gasolina Eh, sí Bueno, si quieres la pillo yo, que tengo más espacio ¿Tiene espacio para llevarla? Sí Toma ¿Y la batería también, por si acaso? Sí A ver si la podemos cargar de alguna forma Listo, calisto Vámonos Bueno Necesitamos candados por un tubo, ¿eh? Esto ahora mismo Sí Nos lo abren con la picha Nos harían falta 45 candados Más, porque hay que poner candados en las puertas, candados en los... Sí, pero como mínimo 45 para tener 3 dorados en la puerta después Ahora lo que vamos a hacer es coger comida también Yo de comida tengo la brocheta, creo Todavía No Vamos a intentar cargar la batería con... Con el cable, yo tengo aquí un cable A ver, dame el cable Mira, aquí hay un cable Yo tengo otro encima Añadir acceso rápido Cortar en cables A ver, conducir Llenar gasolina No Cargar batería no me sale A ver, dame la batería Está lleno y solo Mira Comprobar Recargar Es que sale lo de recargar No lo jodas Comprobar Está al 0.017 Me alegro ¿Por qué no lo busco? ¿Lo busco? ¿El qué? ¿Cómo cargar la batería? Sí, míralo Mientras dame... Dame el que puede ir echando la gasolina al vehículo La lata Pues que es todo ¿Qué digo eso? No, y la lata de gasolina grande Esa está cargada de gasolina Ah, que está llena de gasolina Claro, esa la pillé Está llena hasta arriba A ver Uff ¿Cómo va a agregar batería? ¿És que es...? Batería solar Tienen los potercillos ELECTRICcion Daru batería, oficial, incluido. Vale, es que parece ser Dice, uso futuro Eventualmente las baterías de automóviles Se pueden usar con cables de batería de automóviles Para encender un fuego O incluso arrancar un vehículo con una batería descargada Tal vez lo que se puede hacer es Encender Sin gastar la batería ¿Sabes? Encenderlo así y ya está ¿Cómo? No me he enterado A ver La ha echado gasolina, ¿verdad? Sí, encenderlo a ver si carga la batería Claro, pero no No hará el click De encender Cortar el cable No, hace falta batería Y eso va a ser Buscando por las casas Con una de móvil ya nos vale No, hace falta Ok, esto va a ser Ah, una cajita de pernos, que bueno Bien, bien, mira, un candadito también ¿La batería de móviles también os vale? Sí, ¿has encontrado una? No, no Está bien Buscan las basuras también, que ahí suelen aparecer Sí, sí, lo sé Otra chubasquera, de lujo Sí, sí, lo sé Y en busca de energía Buenas tardes a todos De eventos, la tarjeta verde Y la de un bunker especial, que es súper difícil Mira, munición de las 9 milímetros, tú tenías de las 9, ¿no? No, de 50 en la diguel Vamos aquí Una batería de vino y queso En este lado no había baterías Vale, pues yo todavía no había encontrado nada tampoco Comida Y pernos y tositas, pero... Un bicho Muriosa Muriosa Un bicho Gracias por ver el video. ¿Un cofre? Sí, ese cofre es la polla. Mira, ves ahí algo bueno. No hay nada. Ahí conseguí yo una escopeta. Y esto no lo podemos llevar, el cofre, con lo que mola, tío. No, pero déjalo ahí que se van espaneando movidas. No tengo en contrato yo mucho. Por no decir nada. Rebusca bien, que en algún lado tiene que haber una batería o algo, tío. Mira que me he encontrado yo baterías, a ver, que después no he utilizado. No digo en esta partida, en otras. Pues la energía es súper... Me voy a ver a guardar. Tío, una cerveza así chula, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Tú, bueno, esto? ¿Tengo muy bien? ¿Tengo muy bien? ¿Tengo muy bien? ¿Tengo muy bien? ¿Tengo más? Gracias. Pues este pueblo ya está totalmente... ¡Oh! ¡Ay, mierda! ¡Qué mal tiro, joder! Otra muleta, tío. Vale, más munición de la 22. Y chatarra... Millones. Chatarra sí, chatarra. Batería cero. Pues voy a soltar todo lo que he cogido de guarradas en la casa. Y habría que irse al siguiente pueblo. Guárdalo en el coche y vamos al siguiente pueblo. Luego lo recogemos. Eh... No, hombre. Claro, hombre. Voy a volver ahora para atrás. Coño, no creo que nos quiten el coche de aquí. Alguien corre con una batería, ¿no? ¿Qué oí? Pues yo que sé, tío. Pues yo que sé, tío. Sí. Pues yo que sé, tío. Tío, aquí tengo una hipertermia. Mucho calor. ¿No te has quitado ropa? Pues claro que voy y va con el pasamontañas. Sí, yo voy con todo, tío. Uno con el pasamontañas, no. Pasamontañas, no. Pasamontañas, no. Vale, se me va a poner una hipertermia de nivel 2. Vale, pues... Me voy a desequipar de momento de cosa. Nada, esto está revisadísimo y aquí no hay... No hay batería, ¿eh? Vamos. ¿Qué es esta máquina, tío? Máquina de torno. Ah, esto es para hacer balas, nene. Claro. Y aquí hay también... Taladradora hidráulica. Vale, vale, para lo mismo. Bueno, guacho. Pepe, estoy quitándome la hipertermia esa. Gracias. 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 Un cuervo se ha posado en mi pie. Gracias. 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 Salpicadero. Salpicando el salpicadero. Nunca mejor dicho. Salpicando el salpicadero. Eh... Quiero ir a hacer un pie en la vida real. Me monto detrás. Vale. Tenemos que ir. Tenemos que ir... Yo iba al pueblo ese que hay al sur. Uh... ¡Hala! 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 Que va a explotar la moto, tío. Sí, de verdad. No, no. Tranquilo. Que quería ver... Quitarle un poco del camino. Ahora vengo. Guau. No puedo darle golpetazo, así. Tienes súper fuerza, ¿no? Sí. No. Sáquelo de ahí. Voy yendo yo a la siguiente... Bueno, estoy seguido. Me voy cargando aquellos zombis mintas. Voy practicando con el arco. Uy, no le he dado. Esa sí te va. Esa. Pues miren. Agh. Se ha ido por la derecha un poco. Ah, Dimitri. ¿Qué? Voy. Está practicando con el arco. No. Pues... Hostias, hostias. Tenemos un drop ahí al lado, tío. Pues vamos. Tengo destornilladores y... Yo también. Y ganzuas. Vamos a intentarlo. Lo que pasa es que puede ser que nos roben la moto. Hombre, dejamos la moto antes de llegar, ¿sabes lo que digo? Ya. La deja escondida y ya está. Tira, tira. Vamos. Para el sur. Para el sur... No, no, no. Tiene que tirar para abajo, para el sur, ¿no? Para el sur. Para el sur. Por aquí todo el sur. Si. No, no. ¿Has cogido la lata de gasolina? No. Ya, pues la lata ocupa mucho espacio. pero habrá que llegar ya, pero habrá que llegar ya, pero habrá que llegar por el drop ahora vendió, eh para antes del drop, eh ya ¿Donde vas? ¿Donde vas? No ¿Donde vas? ¿Donde vas? ¿Dónde vas? No ¿Vosotros no lo estás viendo? No, hombre se está yendo con la moto solo puesta abajo hacia el drop. Me cago en la leche. Y ahora voy yo corriendo detrás de él. Hostia, Yagut. Míralo, es que no lo podéis ver, claro, porque está mirando hacia arriba. Buah, nos van a follar. Vale, se ha parado, se ha parado, se ha parado incluso en un buen sitio y todo. Vale. Vale, y el drop lo tendremos como a unos 100 metros. ¿Qué ha pasado? Vale, porque te has ido cuesta abajo. Yo he tenido que salir corriendo detrás tuya. Y has llegado hasta aquí. ¿Dónde estoy? Venga, tenemos el drop como a unos 100 metros. Perfecto. Ay, llevo un palo de un tubo de metal, me cago en todo. Ya está. Guay, estoy súper sediento y muy hambriento. ¿La moto la has dejado en qué dirección? Dirección... Hacia el... Norwest, más o menos. Vale. Quédate siempre con eso que después... Sí, más o menos me he quedado con dónde está la moto. ¿Y el drop en qué dirección está? Hacia el sur, ¿no ves el humo verde? Ah, sí, lo veo, lo veo. Cuidado. Vale. Voy yo rodeando por la izquierda. Es como que no lo ha cogido nadie o hay alguien dentro, ¿eh? Por eso, rodea y voy echando un vistazo. No vayas directo. Bueno, más o menos, porque no tengo... Arbustillos. Nada, voy a ir para allá, voy a abrir, tío. ¿Seguro? Sí. Me parece que hay nadie por los alrededores. Ahora tú que estás en esa posición, fíjate a ver si hay alguien dentro. ¿Vas a abrir? No hay nadie, 24 minutos. Entra. Yo te cubro. Vale, un abierto. En el que hay un casco militar. Pues vale. Vale. A este lado tengo que hacer las horquillas. Abre cargantzúas. Oye, creo que no he traído mucho destornillador, tío. Toma, te he traído ya el de un montón de usos, ¿ves? Vale. Esto que es una recortada, tú guapa, y caja de munición de vertigones totocha. Vale, pilla la recortada esa. ¿Qué recortada? ¿Dónde está? ¿Dónde está? En este de aquí, sí. Creo que uno tiene que quedarse afuera. Sí, vigila, vigila. Déjame salir. No puedes salir, ¿eh? Venga. Corre, sal. Ahí ya salió. Esto es del Cadibre 2, vaya puta mierda. Vale. He escuchado un dron pasar por aquí cerca, ¿eh? Sí, pues esto está atento. Deshacer. Abre cargantzúas. Vale. Un destornillador tocho. Vale. Quedaría solo uno, ¿vale? Una katana, tío. Qué guapo. Pírala, pírala. Coño. Vale, ya he abierto el último. Que tiene comida, un montón de comida. ¿Tiene espacio o voy a pillar? A ver, por ahora estoy pillando. O sea, píllate lo que pueda. Lo puedo pillar todo, creo. Vale. Vale, vámonos pitando. Vale, dirección northwest. Vale. ¿Tienes todo o no? Sí, vámonos, vámonos. ¿Hay un zombi a la izquierda o hay alguien, eh? ¿Dónde? Dirección, dirección. Northwest, northwest. ¿Norwest? Es alguien, es alguien, es alguien, es alguien. ¿Es alguien? Vale. Pues escóndete. Hay dos, hay dos. Claro, claro, escóndete, escóndete. Mira, son dos, son dos, tío, son dos. Y se han tirado al suelo, los cabrones. ¿Se han tirado al suelo? Sí. A ver, vamos a intentar irnos por aquí. ¿Por dónde? ¿Vas para la derecha? Qué cabrones, qué cabrones, no tengo armas, tío. Veo si te siguen, veo si te siguen. Vale, tengo la moto, tengo la moto, ¿eh? Vale, vámonos. No, no tengo la moto, no tengo la moto. No, northwest está, o sea, la moto está más para allá. Qué cabrones, tío. Pero no te siguen, ¿no? ¿O sí? No lo sé. No, estoy yo mirando, no te siguen. Estoy contigo. ¿Estás al lado mío? Sí, soy yo. Vale. Por aquí tiene que estar la moto, tío. Estaba más dirección northwest. A ver... Está por ti, estamos, vamos bien, vamos bien, creo. Sí, 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 yo estoy vigilando el de retaguardia. Vale. Vale, así tiene. Si me matan, tú escapas con la moto y las cosas. No, la verdad que he perdido la moto, tío. Vale, no te preocupes. Está más hacia la izquierda. Más hacia... Ahora está más hacia el sur. Más hacia la izquierda. Más hacia la... Sí. Cabrones, tío. De todas formas, no nos siguen, ¿verdad? No. Yo tengo que parar de recuperarme. Vale, vale. Tío, menos mal que los he catado, tío. Hay que encontrar la moto lo más rápido posible, ¿eh? Ajá. No, eso estoy. ¿Tiros? Sí. Los disparan, sí. ¿A ti? No, no lo sé. No lo sé. Tal vez se están matando entre ellas. ¿Habrá ahí? Sí. Creo que está habiendo ahí tiroteo. Tío, que te esconde ahí, por ahí. No te pongan mucho. Estoy intentando acercarme un poquito para ver dónde coño está la moto. ¿La habrán pillado la moto, tío? No, no. La moto tiene que estar por aquí detrás, tío. Northwest. Parece que me recupere. Es que está más al suroeste, creo yo. O sea, es desde el drone. Otro drone, ¿eh? ¿Otro drone dónde? Por aquí detrás, lo he escuchado. Dirección northwest. Lo que tenemos no es que sea la polla, pero... A ver, échate para atrás donde estoy yo y vamos a buscar por aquí la moto. Es que está hacia el sureste, Dimitri. ¿Cómo va a estar hacia el sureste? Si me da la vuelta ya estaba en el northwest. Sí, porque lo miré, lo miré en el mapa, me quedé más o menos con la posición. A ver, si el drone está ahí delante y veníamos del northwest, en esta dirección a northwest. Sí, pero que hemos ido muy al oeste, creo. Además que estaba cerca del claro en el cual tú te fuiste hacia abajo, ¿sabes? Con la moto. Ahí hay alguien, ahí hay alguien. ¿Dónde? Al sur, justo al sur. ¿A tu sur? Sí. Uno o dos. De momento uno. ¿Eres tú el que corre detrás mí? Detrás tú ya soy yo. Vale. De tu izquierda. Vale. Está ahí detrás de los arbustos, tío. Buah, ¿dejamos la moto? Es que no, tío. Dejar la moto es una locura. La moto yo creo que está ahí detrás, tío. Bueno, pues ve yendo hacia donde crees que está la moto. Sí. Yo te voy aquí cubriendo. Venga. Hoy te voy aquí. Bueno. ¿Me encuentras o qué? todavía no es que siempre podemos venir ahora en un rato, ¿eh? no, tranqui, hombre mientras no te vean es que no sé si me han visto sí, es decir, te trazo un árbol pero si son dos me la puedo enviar vale, yo voy a tirar para el norte, ¿vale? eh, eh, ahora me están disparando los hijos de puta ¿te disparan a ti? en cuanto he salido, sí vale, vale, vale corre, 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 corre hacia mí, yo te cubro pero no corras por campo otra vez vete a los árboles no, no ya, ya, ya que estaba por tu camino viendo a ver si estaba la moto por ahí he revisado el joporte será honesto vale, tengo que descansar, ¿eh? sí, sí, tírate, tírate estamos muy al norte de donde dejamos la moto ¿vamos a por ello o qué? eh, no sé tienen armas, tío tú no tienes cartucho ¿tienes del 22 munición por ahí? ¿puede ser? ¿del 22 encima? no el puto ron vámonos el puto ron, vámonos vámonos, corre, corre, corre vámonos vámonos para casa directo ya, ahora iremos por la moto que no, hombre para casa no sí, hombre dejamos que he conseguido un montón de comida de la buena, tío que eso nos va a venir de puta madre para estar estabilizados bueno, pues toma, toma ¿el qué? a ver que vete tú tirando para casa y llévate las cosas y yo intento encontrar la moto ¿me quedo por aquí? eh toma no tienes nada para perder ¿qué va? si yo llevo cuatro mierdas encima a ver yo no sé qué puedo llevar ¿qué me quieres dar el arma? claro la escopeta y ya está no tengo espacio, tío toma la mochila llévate la entera vale metes el arma ahí vale pues ya está y te guardas lo que quieras y me guardo esto también aquí mete la brújula también ¿no puedo todo? mira pues ya está, ¿eh? ya me la llevo y el dinero toma, espera no, no creo que he visto ya algo por ahí ya tíralo dinero y este cuchillo que me gusta mucho a ver si me matan vale, me voy tírate yo me quedo buscando la moto ¿te crees que has visto algo? ¿dónde? justo al frente pero por los arbustos estoy aquí mirando por si te sigue alguien ¿vale? vale mirando un poco aquí primero vale vale todo tranqui dime la ubicación exacta más o menos en el mapa de donde tú creías que estaba la moto pues mira tomando en cuenta el drop ¿vale? al norte al noroeste digamos que unos 15 grados al oeste desde el norte ¿vale? y a unos 100 150 metros 100 150 metros al noroeste sí pero muy poco oeste vale más al norte que al oeste norwest ¿no? norwest vale pues voy a ir al drop y del drop tiro dirección norwest es que capaz que no la encontremos porque la hayan cogido ¿puede ser? ¿tú crees? no creo lo hubiésemos escuchado ¿no? pero ahí moviéndose además que estaba ahí al lado de un es que tiene que estar por ahí porque tú lo que has hecho ha sido caerte por la cuesta es que tiene que estar por ahí por ahí un poco más a tu izquierda porque tenías como el valle y la cuesta a la izquierda o sea menos mal que llegaste es como si estuviese mira mira para atrás un segundo ¿por aquí puede ser? no tiene tienes que tener un valle limpio pero por un lateral por un lateral atrás de todas formas voy a volver sin nada encima vale mira ahora mismo estoy bueno demasiado alejado ¿no? a ver traer el mapa creo que en sí está muy muy alejado muy muy alejado el mapa ya muchísimo menos mira mira ¿ves como el clarito que hay justo encima del paracaída del drop? mhm pues tú tienes que estar en el costado izquierdo vale la debería tirar eso sería mi posición suroeste ay me he quitado la luz con la mierda por aquí sé dónde estoy yendo sí me estoy acercando con la mierda ¡Suscríbete! ¿Por aquí más o menos? A ver, entrar al mapa No, más cerca dentro todavía Más cerca, ¿no? ¿El drop está ya ahí? Sí, es que estaba muy cerca del drop Vale Vale, yo ya estoy limpio Y cuando hemos llegado al drop, hemos llegado así, ¿no? Por este lado Sí, más o menos No, no, pero tiene que estar más atrás de donde tú estás Pero siguiendo esta dirección, ¿no? Sí, hacia atrás Por aquí, para atrás Vale Voy a ver si yo esto Ah, no, pero... Vale, me estoy metiendo aquí todo súper desordenado Pero bueno Vale, voy para allá Y me imagino que la katana es mejor que... Que el machete Foster, ¿no? Digo yo Que pegarán buenos machetazos esos Sí, ¿no? No, no, no. Pues es que tiene que ser por aquí, hermano. Vi un claro. Ya ha llegado el claro. Mira, está por ahí. Gracias. Puede que se lo hayan llevado, ¿eh? Puede ser, tío. Las casetillas estas estaban cerca. A ver, las casetillas esas sí, creo que sí. Voy a seguir la línea recta. Que se supone que seguiste tú yéndote con la moto tú solo. ¿Estás por aquí ya? Sí, estoy cerca. No. 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 Vale, lo que pasa es que voy a ir lentito y agachado. Ya se ponen llores. No. 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 No sé, ¿no? Creo que sí. No. 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 Es que no tengo nada ¿Dónde está jabalitis? ¿Aquí? ¡Es jabalipolador! Voy a hacerlo Un jabalí mega-bugget aquí ¡Bomba! La carne de jabalí no viene bien, ¿no? Ya ves, de lujo Y la grasa también ¡Ay! Pero no tengo nada para matarlo, tío Ah, bueno, puedo hacer un cuchillo de piedra de estos Pues sí, tío La moto la han cogido ¡Qué pena! Pues no sé yo Si la habrán visto de casualidad No sé A ver, ¿por dónde estás? Estoy... Por aquí Dale a... Hostia, me voy a tomar por culo, ¿no? Estoy más al... Más... Al norte tuyo ¿Bajo estás aquí? O viene tuya para acá Más al norte Estoy más al norte, sí Vale No puedo guardar esto, tío ¿Por qué? Pesará mucho Necesito una mochila para guardar esto Joder... A ver, pues voy... Voy hacia ti Si, vamos hacia acá Me queda el absuro este Vale No es que hacemos perder vehículo, eh? Si, tío, qué rolinas Si, tío, qué rolinas Y los dos que había visto iban todos de negro, colega Capaz que sean los... Esos que van los número uno ahora mismo, ¿eh? No me acuerdo cómo se llaman. ¿Tol de negro? Pues bueno, no se han llevado nada, ¿no? No, bueno, la moto. Sí se han llevado la moto. ¡Coño! ¡Coño, qué eres tú! ¡Qué puto susto, maldado! Me cago en tu vida. Pilla... Carne y todo eso. Y la piel y todo eso. ¿Qué es la piel? No me ha dejado. ¿Esto qué hago? ¿Lo troceo o no lo llevamos así en cacho grande? Ah, porque pesa mucho, tío. Bueno, en la mano lo puedo llevar, ¿no? Por ahí llevo la mano y ya está. A ver. Pilla la carne. La pata de... Tía, tío. Todo un montón de carne. Hay que llevar solo todo. Mira, la prífera me la llevo también. ¿Pero qué hago? ¿Lo troceo o no lo llevamos así? Eh... Trocealo, trocealo. Es carne de jabalí bugged. Espero que no nos buggeemos al comernosla. Y empecemos a volar. Bueno, vámonos. Vale. ¿Podrías llevar la cabeza en la mano? No. ¿Y esto? Tampoco. ¿Y esto? Tampoco. Pues nada, la cabeza la tenemos que dejar ahí. Déjala. Vámonos. Vámonos. ¿Eso ha sido un disparo? No, ha sido una rama rompiéndose al pasador. Vale, vale. Una ramita. Una ramita. Tampoco. Con esta carne tenemos... Yo que sé para cuánto tiempo. Tampoco. Tampoco. Sí, vamos a salir de esa rama. Es mucha carne. Y yo no soy ya, ni te cuento. Te has traído algo de comer? No. Pues tú pisas de piel. Tres kilos. Uy. El torso este pesa... Cuarenta y seis. ¡Vamos! Ahora vamos a hacer operación comida, ¿no? Eh, operación arreglar el coche y pillar la otra moto. Pero yo estoy muerto de hambre. Sí, yo también. Julio, porque si aprovecho y me hago algo yo también que tengo hambre. Eh, un tío, un tío aquí. Ven. ¿Dónde, dónde? Ven, 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 ven. ¿Qué han sido estos carreres? ¿Dónde la moto? Ven, hay una casa ahí delante. Párate. En dirección... Justo ahí. Esa casita, ahí detrás está, ¿vale? Voy yo por la izquierda, voy yo por la derecha. Está moviéndose. ¿A dónde? Se ha agachado, se ha agachado. Me ha visto, ha hablado de la casa. Está en la casa esa, a la derecha. Yo no lo veo por la derecha. Y hay uno tirado ahí. Lo veo, eh. Le tiro. ¿Otro tirado? Sí, le tiro. Ah, ya lo veo. Ya lo veo, ya lo veo. Sí. Tírale, tírale. Uh, le he dado. ¿Has dado? Ha tirado uno, eh. Le he dado, chaval. Le he dado, chaval. Ha tirado uno, sí. Me ha reventado, me ha reventado. Me revienta. Pégale, pégale. Pégale. Está ahí, está ahí. Está disparándome. ¿Dónde está? ¿Dónde está? En la esquina de la casa, en la esquina de la casa. Pégale, pégale. Hijo de puta, me ha matado. ¿Te ha matado? Sí. Nos revienta. Qué cabrones, nos estaban... Nos revienta. Vigilando ahí a tope, tío. Sí. Están justo detrás. Y estaban bien preparados con armas y todo. ¿Ves? De negro, todos bien vestidos. Sí, 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 sí. Eran esos dos. Qué cabrones, tío. Hay que prepararse para la guerra. Pero uno ha caído, ¿no? ¿O no te lo has cargado? Por escuchar. Y encima he aparecido súper lejos. ¿Que era aleatorio? No. ¿En sector? Sí, pero lejos en el propio sector. No, hombre, pero... Ah, mira, te veo, te veo. ¿A quién? ¿A mí? Sí. ¿Estás aterrizando? No. Ah, no, al que acabo de matar. Al que he matado con el arco. Ah, vale, vale. Al que he matado con el arco, nos vamos a liar a hostias. Nos vamos a liar a hostias. Pero yo no voy a matar el punto de fama, ¿no? ¿Sí? Eh, tú. Tú. ¿Quién coño eres? ¿Qué pasa? ¿Que te has metido un flechazo en toda la cabeza o qué? Bueno, pero... Tengo que ti un flechazo de los guapos. Tengo que... Tengo que ti un flechazo de los guapos. O nos liamos hasta aquí mismo. A ver... Eso ya no lo sé. era el santa el cabrón y el otro era el chapi ¿me han matado el chapi? ¿o con quién estarían? ¿eran el santa y el chapi? sí eran de negro ahí sí, sí qué cabrón ahora no me acuerdo yo muy bien por dónde era bueno, pues cerca cerca de casa, eso es seguro sí guardrapa y el otro que era el chapi hay que ver le iba a meter un katanazo no ha funcionado la katana lo tenía bien aquí no puedo llevarla a mi cago Y ya está. ¿Y la moto la habéis cogido vosotros? Es que no la encontramos. ¿A la moto? ¡Hostia! Que le ha metido un par de di... Es que capaz que haya sido destruida si estaba tumbado o algo así. ¿Que se han cargado la moto? La ha disparado a la moto pensando que era alguien tumbado. Ah, bueno, pues entonces con un tiro de esa habrá explotado. No sé. Dice que sabe dónde está. Ahora vamos a ir. A ver, se supone que no nos... Parece que no nos van a hacer nada. No sé. Vamos para allá. Dice, esto está malo. Buah. Parece que estoy aprovechando. En un pueblo que he caído a veces encuentro una batería. Por casualidades. Lo que he encontrado ha sido esto. Esto no puedo llevarlo. ¿Qué están tus cosas adentro? Esto lo he echado en una mochilita. Tampoco era... Tampoco era... Tampoco era cosa. Lo que llevaba yo encima. Eh, eh. No voy a disparar. No voy a disparar. Tranquilo. Estoy esperando al dinero. Cuidado que había un otro grupo por ahí y se lia, eh. Es que de esos no tenemos. Tenemos de cemento. ¿Qué dices de una escopeta, Chapi? ¿Llevamos nosotros una escopeta o no? No, si vamos a arco, ¿no? Tú y yo no tenemos nada. Claro. Es que no me deja coger las perlas. A ver en qué dirección tengo que ir. Va a ir para allá. Sí, sí, sí. ¿Esto dónde era, tío? No, para la otra dirección. La otra no. Pues la otra que le den. A ver, ¿dónde estoy, Dimitri? Te comparto pantalla. Hacia D2 voy, ¿no? Por ahí, por el camino blanco. No, no. Estamos en D3. D3. Ah, pues yo estoy en D3. A ver. Ya te comparto. De ahí para el norte. Vale. Entonces yo tengo que salir. Espera, ¿qué? Espera, a ver si sabéis dónde está la moto esa. De aquí para el norte. A ver si sabéis dónde está la moto. ¿La moto? A ver si sabéis, ¿no sabías tú dónde estaba? Para allá para el norte. Vale. Tú te has quedado con el sitio, ¿no, Dimitri? Para ir a por tus cosas. Eh, no. Voy hacia el norte ahora. Tía, ¿cómo van estos de equipados, no? Eh, tía. Parecen... Están. Para azul, tía. Ah, vale. Ya te tengo. Pues un poquito más detrás mía. Te veo ahí, te veo ahí, párate. No, párate, que estoy yendo a por la moto que me están llevando. Y si no, los pierdo de vista. Ah, vale, pues voy con vosotros. Y ahora vamos. A ver por mis cosas. Digo que soy yo, ¿eh? Que no me vayan a disparar. Vale, vale. Es que me he separado de ellos porque estoy cansado. Estoy yo, soy yo. ¿Quién va? ¿Quién va? Que solo llevo... Solo llevo una caja de clavos encima. No llevo nada más. Venga, corre. Corre para el pueblo. Corre para el pueblo, coge las cosas. Toma, toma. Te doy esto. Te doy esto a cambio de mi vida. No me mates, por favor. Hostia, clavos, pues bueno, son. Corre, corre al pueblo con estas cosas. Que estamos buscando vuestra moto. ¿Dónde están? Es que no sé dónde está eso. Ahí arriba, ahí arriba. Ah, ahí arriba, vale. Ahí arriba, sube en esa dirección y para las casitas. Míralo los equipados que van, que cabrón. Esto debería estar por aquí, pero es que no lo vemos, tío. Porque a lo mejor ha explotado. Si le han disparado, a lo mejor ha explotado, ¿no? Es que lo mismo ha explotado, claro. Claro. Madre mía, cómo me deja aquí en cuero. Piripim, 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 piripim. Yo creo que ha explotado. Proma. Proma, seguro. Proma, seguro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es que no está, ¿verdad? Ya no sé por dónde mirar. ¿Has reclamado la muerte esta? No, no sé cómo se hace. Te tienes que acercar al bicho al que hayan matado y darle a reclamar muerte. Es de apuntito de fama. Sí. Entonces, para allá, ¿verdad? Hostia, ¿y eso es un oso? Este orco está de puta madre. Es que voy con 46 kilos de carne encima. Dale, dale un poco de carne a esta gente, hombre. ¿Queréis venir a comer a la casa o qué? Vale, vale. Gracias. Gracias. Sí, sí que puede ser por aquí. Ahí hay algo. Un oso. Hay un oso, tío. Cuidado que hay un oso por aquí, ¿eh? Un oso, un oso. Ahí enfrente. Ahí se va. Ah, la he encontrado, la he encontrado. Guau, qué parada. ¿Me ha encontrado? Sí. Sí que viva. Ahí está, ahí está la moto. Qué de puta madre, tío. No se le ha quitado vida. Estos que son irrompibles, tío. Pues la verdad, porque yo le he pegado... Pero sé en dos tiros, ¿eh? Oye, y mi mochila. Ah. Como que no me aparece en la moto, ¿no? No, no, se te desaparece de la espalda. ¿Ustedes tenían agua y comida? Eh... De igual, de igual, de igual. El agua ya lo suelo. Estoy haciendo una aguerita para cocinar el... ¿Ah, está allí en el pueblo? Sí, en las casetillas estas. Venimos para acá. Vamos a por la moto. Vale, pues nos vemos en el pueblo, tío. Ok. Buen PVP, ¿eh? Buen PVP. Más flecheado el proyecto, puta. Más flecheado así, corriendo todo. Con intuición, chaval. El último que ha quedado, que ha sido Chappie. Sí. Hostia, me has pegado una pariza. ¿Y a ti no te he dado ningún katanazo, tío? No. Pues eso es porque no te he pillado bien la jibo. Porque te he dado dos ataques que te tenía que haber hecho corte o algo. Sí, pero te estabas moviendo para no poder tirarte la pistola. Y te has echado a un lado. No te he ido. Qué malos oye, eh. Al final, creo que le he metido cuatro disparos y se lo he dado en el último. Tío, tenía enfrente mío, ¿eh? Lo estaba y lo he quedado, al lado. ¿Cómo reclamó la muerte? ¿De quién? ¿Del santa? Santo ha reclamado. No, pero ¿qué ha reclamado tu propia muerte, bastardo? Yo no, el chape. No, lo he reclamado yo. Pero si, ¿por qué reclaman la muerte de otro? Coño, para que no la reclame el enemigo, ¿no? Pues se quedan juntos en la casa, ¿no? Cabrón. Eso no, está bonito. No, que va, eso es lo que te tienen que hacer cuando se muere el Dimitri, claro. Cabrón. Si no le regalas los puntos a la otra squad. Claro. A ver, si tú ahora, por ejemplo, tenías un enfrentamiento con los otros dos tíos y mueren uno de vuestro grupo y los otros dos, antes de que vengan los otros dos, tienes que reclamar la muerte. Claro, no va a dejar que vengan y lo reclame otro. O sea, habéis muerto y habéis vuelto a los cuerpos, ¿no? Acto seguido. Sí. Yo he muerto y he muerto. El chape había quedado vivo y ha reclamado las muertes, lógicamente, de todo el mundo que había muerto. Claro, no. Si el Dani se piensa que un ser humano puede matar a un equipo de logosfera, que vuelva a charlar, irse a comer juntos y repartir a los cuerpos. Pero ¿qué voy a creer yo eso? Lo que voy a creer es que si mato a alguien, pues que no me roben esa muerte. Pues no, porque tú tienes que poder confirmarla antes de que te la quite otro. Claro, es que se te ha matado mucha vida. Es lo que hay, tío. Has perdido, ya se acabó. Qué poca vergüenza, de verdad. Si esto no es el Crash Bandicoot que te caes, tienes otra vida y mueres y se te ha perdido todo de tomar por culo y ya está. Y lo raro es que te encuentres a lote y te devuelvo a la moto. Lo que habrían hecho es robarte la moto y tirarte la moto, Dios, y le sobra. A ver, la moto nos la hemos robado porque no tenemos culos suficientes para llevarlo. Me da carne, ¿verdad? Pues la carne ahí al lado de la hoguera. Hagamos pinchito. Si nos hubiera interesado, nos lo hubiéramos llevado. Pero yo que sé, tampoco tenía así nada de eso. Somos coleguiquis. Es el único vehículo que tenéis. Tampoco hubiese pasado nada, ¿me entiendes? Son cosas que pasan. Bueno, nos roban la moto y ya esta es la tercera grabondía. Bueno, ya me he colocado el segundo. Y al principio en el eso, ¿erais vosotros también, no? Con los que estabais disparando allí. Sí, los light drops, sí. ¿Habéis llegado después de que saquésemos el aire? Hostia, qué drenada de puntos. Tío, me ha quedado ciento y pico de puntos de fama. Me han mandado el set. Y me ha quedado muchos huevos. Yo me he puesto feo de puntos. A ver, esto se puede trocear. Lo voy a trocear. Claro. Alcatanazo. Trocea que hagamos pinches morunos aquí. Fíjate, y tú me has quedado con el arco improvisado, ¿no? Improvisado, improvisado. Con chaleco y todo, con casco, ¿eh? Es que el arco en este juego... Y con las fechas de carburo, ¿eh? Sí, sí, bueno. Pero en este juego el arco no... El arco es para tenerlo en cuenta, ¿eh? Pero porque te he dado en la cabeza, me imagino, ¿no? Supongo que sí. En la cara, supongo. En la cara. No me habrás dado. A ver... A ver dónde vamos a dejar las puñeteras el motor. Hemos venido... Yo es que ni me acuerdo, ¿eh? Venemos a ver si encontramos otro al abajo. Las brochetas van con los palos pequeños, ¿no? O con los grandes. Los grandes, los grandes. Pues me falta. Pero no, tienes tres ahí ya hechos. Vale, era por ir fabricando. ¿Qué pasa, Natalia? Hemos cruzado. Hay que ponerla. Y esto es donde se puede ir. Pues venido. Has hecho una viada ahí. Hemos cruzado el puente y hemos girado a la izquierda. Y no hemos tardado. Si nos hemos metido en el bosque, no hemos avanzado mucho, ¿eh? Cuidado que se queman, ¿eh? Es nada. Total, que hemos dejado las motos en medio del campo pues no las hemos marcado ni nada. Y no sabemos dónde estamos. Las hemos marcado, pero no pueden estar muy lejos de dónde estamos ahora. Pues eso es una guía en un pajar. Porque yo no recuerdo haberla metido en el... No, nada, ya os... ¿Puedes traer más panas? Sí, te voy a traer el cepatito. Esto ya está cocinado. Hostia, como me ha sido tan torpe, hostia. Qué gusto, pita. A ver, en contra. Vamos. Que gusto. Vamos a ponerlo en el medio ahí. Vamos a ir. Vamos a ir acá, ¿eh? Vamos a ir acá. Y ya está. 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 Voy a perder las motos, antes de poder ir todo el bosque, amachitados. Te dejo comida aquí. Si, por el que da un moto a abandonar el campo, como la hemos abandonado sin marcar ni nada. Pues si la encontramos será de pura casualidad. Pues ahora, la pura casualidad ya la has encontrado. Que maravilla, ves, es que lo tenía yo que decir, entiendo lo que te digo. Y mi mochila. Francisca, ¿dónde lo has dejado? La, tu mochila. Espey, ¿te la cogemos o qué? Tu santa, cabrón. Pero hijoputa, que no encontrábamos las motos que hacemos y luz. ¿Qué ha pasado? Me falta la mochila. Bueno, es que en verdad no me gusta decir dónde estoy. No, es que es visual, es visual. Bueno, sí, vamos a separarnos ya, ya que estamos. Bueno, chavales, ya nos encontraremos otra vez. Venga, tal vez. Me ha desaparecido la mochila. Pues me voy a hacer algo de que me, Dimitrovski. Vale, yo mientras busco cosillas. Vale. No te preocupes. Hacen falta sobre todo los candadetes, tío. Vale. Candados, ¿no? Sí. Y la batería esa. Vale. Y baterías, claro. Baterías, candados. La batería, la batería para el coche, que el coche lo tiene todo, menos batería. Vale. Vale. Pues ahora vengo. Venga, aproveche. Gracias. Vale. 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 Vale, ¿no? Vale. Y ya está. 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 Y ya está.